Venga, vamos. ¿Empecemos? Espera, a ver, ahora lo digo. Reconectando. Estamos en el aire. Buenas noches, habitantes del multiverso y bienvenidos a una noche más a una charla de debate aquí en el Gallinero Squad hoy especial Star Wars. Y nada, hoy tenemos invitados de lujo. Y para empezar, viniendo desde la perfida Albión, nuestro invitado, el gran Sumo Tai, Sumo Tai que tiene un canal de gameplay buenísimo que ya estáis tardando en suscribiros si no lo estáis. Y bueno, Sumo, ¿qué tal? ¿Por aquí? Por aquí no, por allí, mejor dicho. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Ganas tenía ya de entrar aquí al canal. Así que nada, vamos a ver qué se espera comentando Star Wars Saga. A ver qué tal. Y bueno, un nuevo rostro esta vez dentro del equipo, el gran Miki Mercurio. Miki, bienvenido, bueno, bienvenido a tu canal. Sí, ya estaba bien aparecer un ratico aquí con vosotros, desde mi zulo madrileño. Que parece que estoy secuestrado, pero no. Otro delincuente habitual del grupo, el gran Pedro. Pedro. Hola a todos y bienvenidos ambos dos. Gracias por estar aquí por fin. Una saga seria y un... Bueno, saga seria. Vamos a ser realistas. Una saga... Un debate serio sobre una saga famosa. Vamos a ver. Ya está, déjalo. Y bueno, yo soy Pencho Boy, vuestro sifu del entretenimiento y del friquismo. Y nada, pues vamos a empezar hablando un poquito de Star Wars, esa saga que no sé si la conocéis y si no la conocéis es que habéis vivido en un zulo en los últimos 40 años. Conmigo. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a empezar con el invitado foráneo. David, pues... ¿Qué significa para ti Star Wars? ¿Qué hay para tu vida, para tu ser, para tu persona? Joder, pues vaya, vaya pregunta. No, a ver. Desde el punto de vista del friquismo, pues yo siempre, digamos, siempre me ha gustado toda la saga, bueno, las películas de Star Wars y todo lo que hay alrededor. Es una de esas sagas de cine que desde pequeño, cuando lo vimos a la primera que sacaron, la primera trilogía, pues era como que... ¡Uf! Y muy impresionante desde pequeño. Crecí con eso, con el tema de los Jedi, los Hables Lashes, las figuritas, los muñequitos, los videojuegos también. Y claro, es una saga de estas de que influyentes y bueno, sí, desde el punto de vista del friquismo, pues ha sido importante para mí. Bueno, Miki, misma pregunta, Star Wars, ¿qué significa para ti? Pues yo tengo recuerdos, como has dicho, si no conoces Star Wars, es que no has estado vivo los últimos 40 años. La verdad es que nunca he sido fan de la saga, pero conforme han ido pasando todo el tiempo, cuanto más Dines ha vuelto, más he valorado las primeras películas, pero los últimos productos que están lanzando, para mí, quitando la última trilogía que luego hablaremos, me están pareciendo interesantes y me hacen valorar mejor la idea que tenía John Lucas a la hora de hacer esta saga. Y la verdad es que está metido tanto en nuestra cultura que, vamos, es imposible no conocerla. Pedro, misma pregunta. Se nos ha ido sumo, parece. A ver si vuelve, la conexión. No, para mí, pues fue mi toma de contacto, digamos, con el mundo del friquismo y del cine en general. O sea, yo era muy, muy niño y recuerdo que iba a casa de mi abuela y a casa de mi tía y mi tía me ponía toda la tarde una peli de La guerra de las galaxias, La guerra de las galaxias 2 y La guerra de las galaxias 3 y crecí con ello. Yo me hacía ilusión todo esto y la verdad es que sí, o sea, yo disfrutaba las tardes como un enano y además me portaba bien viéndolas, o sea, que con eso ya era mucho. Pues, bueno, yo un poco igual. Mis recuerdos así primeros de Star Wars es en casa de unos amigos viendo, creo que sería el retorno del Jedi, ¿vale? Con los famosos sigos, que hay gente que los odia, pero yo qué sé, como los solamente de pequeño los sigo amando, no puedo evitarlo. Y yo qué sé, a mí me ha portado, pues es que puede ser que sea la primera franquicia así dentro del mundo del friquismo que he amado, ¿no? Segura, bueno, junto con un juego Superman, ¿no? Ver el Superman de Christopher Reeve en aquellos VHS o en la televisión. Sí, yo creo que Superman y Star Wars debe ser lo primero, así que tanteé dentro de todo esto y luego ya ha sido, todo ha ido encrescendo. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, aunque veo que Sumo no reconecta, a ver si tenemos suerte, pero bueno, seguimos. Está en ello, a ver si vuelve. Y bueno, pues vamos a empezar con, vamos a ver de las tres trilogías y de los últimos dos spin-offs y vamos a llevar el orden clásico de películas, si os parece. Empezaremos con la trilogía clásica, luego las precuelas y luego ya terminaremos con el plato, el plato gordo, que son las nuevas a las que todos, bueno, hay gente que ama, creo, por ahí, pues Miki, la primera película de Star Wars, dame una opinión general, bueno, la primera, si quieres hacer de la trilogía al completo o céntrate en la primera. Yo este verano, como bien sabes, me hice las películas en orden, yo empecé por episodio 1, así hasta el 9 y de la primera vamos a hablar de la trilogía vieja, que es el episodio 4, 5 y 6, pues yo la valoro en general la más entretenida y la que más me mantuvo, yo creo que fue un acierto que John Lugar empezara por el episodio 4, porque también donde tenía más chicha estaba el emperador, un malo que no ha sido superado en ninguna ni en las precuelas ni en las secuelas y la verdad es que me entretuvo bastante, también destaco que la que más me gustó de todas y es mi, la película preferida es el episodio 5, el imperio contraataco, para mí es donde Darth Vader se ve que es un malo, malo y donde la verdad es que a mí me entretuvo, las dos oracas que duran me entretuvo. Luego, bueno, con el retorno del Jedi, pues, pues, bueno, estuvo entretenida, salen los e-wops, ahí la pelea esta que hacen, la verdad que es bastante guay. Y el episodio 4, pues es que te plantea ahí la historia y te va metiendo en ese mundillo, yo creo que es la película perfecta más que el episodio 1 para meterte en el mundo de Star Wars. Es decir, yo si empezara a ver otra vez las pelis, seguiría el orden clásico, 4, 5, 6, luego si tienes moral, episodio 1, 2 y 3, y ya si has sobrevivido a eso, las tres últimas. Pues, Pedro, tú la primera trilogía en una opinión general así, como ha hecho Mickey. A mí la primera trilogía me encanta. Perdona un momento, dice Sumo que no sabe qué pasa pero que le ha tirado. Dice que no puede entrar en la llamada. Voy a intentar invitarlo. Yo soy tu padre, dice Luke, soy tu padre. Pero luego se cambió la frase y todo el rollo y quedó icónicamente. Aparte, luego también un disfraz de Darth Vader que era, si lo ves, si lo analizas bien es bastante ridículo ahora mismo. Pero pasa que en la época en la que se hizo la verdad es que ha quedado un disfraz icónico. ¿Tú crees que el disfraz de Darth Vader es ridículo? O sea, yo no sé, yo discrepo, yo creo que de hecho es un gran disfraz. A ver, es un gran disfraz para hecho hoy en día lo harían de otra forma. Hoy no. Hoy en día es lo que he dicho. Hoy en día porque ahora mismo Darth Vader es un icono. Pero hoy en día sacan un disfraz tipo Darth Vader y vamos, no venden ni una figurita. No, o sea, es que parecería un cura con Epoch. Sí. Vale, o sea, pero vamos a ver, tampoco es esto. Bueno, vuelvo a por donde iba. Sumo dice que va a reiniciar y que va a intentar conectar otra vez. Se ve que allí en Inglaterra las conexiones van incluso peor que en España. Han hecho el Brexit. Ahora intenta volver. Bueno, para mí la primera trilogía fue mítica. Digamos, es que yo era muy pequeñito y yo recuerdo verlas en casa de mi tía que ya por aquel entonces ya tenía una colección de películas antiguas y nuevas en UHS y las disfruté muchísimo. La primera fue la primera toma de contacto, la gran idea, las tecnologías del futuro, digamos, las espadas láser, el descubrimiento de los Jedi. La segunda como película seguramente sea la mejor. Seguramente sea la mejor película porque le da un girito más a los personajes y no sé, y como película sí posiblemente es la mejor. Pero yo la que con más cariño recuerdo es el retorno del Jedi o el retorno del Jedi para los más puristas. ¿Por qué? Pues porque yo era muy niño y había más batallas lásers, había más Ewoks, estaba el emperador en plena... Había más bichos y más batallas, digámoslo así, ¿no? Estaba Yoda, también, es cuando más se desarrolla la historia de Yoda. Entonces yo creo que por eso le tengo más cariño, aunque posiblemente sea mejor película El imperio contra Ataca. ¿Y creéis que han envejecido bien la trilogía original? Lo digo porque yo tenía oído algún comentario de algún chaval como diciendo que es que hablan raro, dice, es que hablan raro en las antiguas. No sé si es por tema de doblaje o... A ver, el doblaje también han pasado 30, 40 años del doblaje. Normal que suenen diferente. Envejecer mal, pues a ver, yo las últimas que vi son estas que John Lucas no se cansa de retocar. Porque algunas veces retoca bien y otras veces los retoques no quedan tan guays y cantan mucho. Pero la verdad que tenemos que ver cómo es un producto de entretenimiento y como tal, pues tampoco le puedes hacer caso a los efectos especiales. También ten en cuenta que son híbridos entre CGI y artesanales. Entonces, los artesanales parece que envejecen de otra forma que el CGI. El CGI canta mucho más. Pero para mí, que he visto las últimas versiones que había, la verdad es que no tienen nada que envidiar. Incluso diría que las precuelas han envejecido mucho peor que estas. Los efectos de las originales yo creo que no han envejecido mal. Obviamente, puede haber alguno que no sea tan espectacular que el bandaloriano ha sido esa mezcla de CGI con artesanal. Se ve más natural, mejor. Es que tampoco podemos ser totalmente objetivos. Las vemos con nostalgia y las vemos, no sé, hasta cierto punto pues no nos chirría tanto porque las vimos así y nos gustaban. O sea, yo cuando veía todo el plástico de las distintas razas de extraterrestres de pequeño lo flipaba. Y a día de hoy pues le sigo teniendo cariño a ese tipo de, vamos a decir, efectos especiales. Y los arreglos de Lucas, pues bueno, pues algunos son para ver. La imagen se ha mejorado y algunas escenas también. Otras pues no, la verdad. Yo, bueno, es que tengo por ahí que me bajé en su momento de manera pirata, vamos a hablar claro. La trilogía sin los retoques. De hecho, el enlace era Lucas no las toques, ¿sabes? Y, hombre, se veía bien. Es verdad que luego hizo unos retoquillos por ahí que no lucían mal, pero luego creo que hay otros retoques que hizo más adelante porque como no termina de estar contento, que ya eran cargantes, ¿no? Ya era, Lucas, si está bien como está, no hace falta que la marees tanto. Está bien que quieras poner aquí en esa ventana que en vez de ver si una pantalla blanca le pongas ahí, vale, o que se vean las nubes, no sé qué, recuerdo, vale, vale, bien, que limpies la imagen, pero yo qué sé, es un poco como un tema Blade Runner, ¿no? Que hay 20.000 versiones, que si el montaje del director, que si el montaje del no sé qué, que si esto, que si la música, digo, chicos, ya mareáis, ¿cuál es la versión buena? ¿Cuál es la que tengo que ver? No sé, ¿qué opinión tenéis con esto? Yo es que por suerte opino que como no tocaban el argumento principal, solo era retoque estético, pues bueno, pues uno que me parecía a mí una chorrada era cuando R2 está metido en una cueva y le pone una piedra o no sé qué, pues le añade poquito, o cuando digitalizan a Java el Jap, es que tampoco me gustaba y a mí incluso me gusta más la versión goma, es más, no sé, me trae más nostalgia, es que estas pelis, como ha dicho Pedro antes, tiran más de nostalgia que de otra cosa, ¿no? Pero hay un pedazo de CGI que para la época estaba bien, pero como he dicho antes también envejece peor, yo prefiero un gomazo que aparece ahí, que sé que es un cuatro o cinco tíos metidos ahí dentro, que un CGI que envejece mal, si no, ahí está la peli, a mí cuando sale el CGI de Java el Jap, es que tela, se nota un huevo que ha envejecido muy bien los efectos especiales ahí, pero luego hay otros pues que está chulo, aún así los originales, los efectos especiales que tenían los originales para mí me parecían que para la época que estamos hablando del 77, del 80, son la leche. Sí, cuando todo esto era campo, no habíamos nacido y realmente y la verdad es que bueno, fueron un hito en ese, pues como terminé y todos los dos cuando salió con la iluminación y los efectos del hombre de metal líquido, pues para la época, vamos, obviamente yo no estaba, no me acuerdo, pero para la época todo el mundo dice que fue lo más, verte esos cacharros, ver esas batallas, esas explosiones, entonces fue marco un antes y un después en el episodio 4. Además el tema de efectos, luego ha habido películas que salieron a rebufo de estas después y con peores efectos, o sea, y eso que se hicieron después, por ejemplo, Flash Gordon, Flash Gordon, algunos efectos son bastante, muy, muy cutres y es una película posterior a Star Wars. Esa sí que ha envejecido mal. Sí, sí, esas de las que disfrutamos de pequeños pero las ves ahora y da un poco de vergüenza ajena que curiosamente Lucas lo que intentaba hacer en un principio era una versión de Flash Gordon, pasa que no le dejaron, no pudo comprar los derechos y entonces fue cuando ideó todo Star Wars, o sea, que tenemos que agradecer que le tiraran para atrás la idea de Flash Gordon, aunque a lo mejor también hubiera estado bien, no sé, luego fíjate, hicieron Flash Gordon de verdad y fue por lo que fue un fracaso. Yo recuerdo que me gustó de pequeña pero sí la he visto posteriormente hace pocos años y la verdad es que no, pero tú ves lo que consiguió Star Wars pues es que realmente te sumerges en que una nave está surcando el espacio, Flash Gordon sabes que ahí es un trozaco de croma de la época pasando ahí con un ventilador el tío, mientras cuando estás viendo Star Wars tú te imaginas la inmensidad del espacio con el alcohol milenario por ejemplo. Sí, sí, claro, la ambientación es que no tiene nada que ver una con la otra, aparte es que está guardando, como bien has dicho, es un universo y Flash Gordon pues fuera de los cómics y de merchandising y tal, la película ahí se quedó y ahí debió quedarse en esa época. ¿Y cuál diríais que es vuestra escena de la trilogía más icónica? Pedro, por ejemplo. ¿De la trilogía más icónica? Sí, sí, bueno, de la primera trilogía, claro, ¿cuál dirías que es? Bueno, ¿tu escena favorita o la que creas que...? Hombre, yo imagino que estamos pensando un poco en la misma, ¿no? La más icónica de todas. Pero bueno, aparte de la de... Un par de escenas que te gusten. Aparte de la de Luke soy tu padre, pues cuando Darth Vader mata al emperador salvando a Luke. Por ejemplo, súper icónica. Buenas de nuevo, ¿todo bien? Hola. Ostras, joder, perdón. Te hemos echado de menos. Ahora te repite, Pencho, las preguntas que hemos hecho. Es que no pagas la conexión en Inglaterra, sumo. No sé, no sé si a lo mejor es igual se cae otra vez, pero espero que no. Pero ha sido muy raro. ¿Tenemos que hablar con Boris? Joder. Y nada, bueno, aparte recuerdo que de pequeño me gustó mucho los Ewoks, me gustó mucho el... el planeta Hoth me parece que es en la nieve del Imperio Contra Ataca. Esas escenas, esas batallas me gustaron mucho. Aparte de los... Y ya digo, como icónica, icónica, pues en la que Darth Vader salva a Luke tirando al emperador abajo al abismo. Posiblemente es... Bueno, hago una pausa, Vicky, que te iba a preguntar y le hago la primera pregunta a David. David, pues dame una opinión general sobre la primera trilogía, háblemos un poco de ella. ¿Qué te parece o lo que te salga? Sí. Primera trilogía te refieres a las tres primeras episodias. Sí, 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 sí. Hemos cogido... Es que no sé si estabas tú cuando lo he dicho. Al episodio 4, 5 y 6. Exactamente. Vamos a llevar el orden de publicación, como quien dice. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues para mí es la primera... la primera vez que se dio a conocer la historia, obviamente. Hombre, es icónica porque es la primera y de ahí surgió todo, realmente. Entonces, pues para mí es la base del universo de Star Wars y donde se generó todo. eso para mí es de las tres pues sí es la más importante de las tres trilogías. Aquí Sumo lo están flipando con tu habitación, perdona por el chat. ¿Sí? Con tu setup. Ya veo. Sí, tengo un problema para ver los comentarios. Me salen letras muy pequeñas. Lo digo por si... Pedro, por ejemplo, tú te puedes hacer cargo de los comentarios del chat. Más o menos. Porque no veo... Me he tenido que quitar las gafas porque me reflejaba la luz pero no veo un pijo en las letras. Es lo que tienes. Con estos ojillos. Bueno, la siguiente pregunta ya pasó a Miki y luego te respondes tú, Sumo. Pues, ¿cuál es la escena más icónica de la trilogía? O la que... A ver, todo el mundo tiene cuando le confiesa Darth Vader a Luke, que es su padre, pero también la que ha dicho Pedro, cuando está así Darth Vader indeciso en qué hacer. Pero yo, por decir una nueva, me quedo cuando congelan a Han Solo en Carbonita. También es muy icónica y se recuerda ahí. Aparte, para la época... La sufrí, la sufrí. Para la época tenía que... Claro, no sabías que los personajes a lo mejor palmaban o yo qué sé y se queda ahí diciendo madre mía que se han quitado un personaje que realmente iba para... Se lo iban a cargar pero se ve que luego duró. Y yo me quedo con esa imagen cuando lo congelan. Sumo, ¿cuál dirías que es tu imagen más icónica de la trilogía? Sí, pues para mí, yo voy a tirar por lo básico y son las batallas, las luchas de sables y para mí la última entre Darth Vader y Luke en el que están justo, la última, están en la nave todo oscuro y los dos sables cuando se chocan entre ellos y se iluminan toda la sala. Esa para mí es la escena de las mejores de la primera trilogía. Perdóname un momentito, están diciendo que no les hacemos caso, que no los leemos, así que voy a dedicarme un poquito más al chat. Bueno, Lourdes dice que falta la bella y tú también, Lourdes. Y dice Mac que solo la leemos. Estaremos más atentos al chat, perdonad, enseguida. Sí, igual lo que comentaba, es que tengo, normalmente lo veo aquí en la pantallita del móvil chat, pero es que hoy veo las letras más pequeñas, no sé por qué y no consigo distinguir ningún comentario. Por eso necesito ojos nuevos que me ayuden. Bueno, yo voy a decir tres escenas. Obviamente la que ha pasado a la cultura popular es el yo soy tu padre, ¿no? Esa, yo creo que esa frase la conoce incluso gente que ni se haya visto las películas, la conocen. Luego hay una frase que también me gusta mucho que es cuando van a congelar a Han, que es la de, dice Leia, te quiero y él dice, lo sé. Que eso fue una sacada de chorra de Harrison Ford porque en el guión no estaba. Pero luego le explico y dice, hombre, que Han Solo que es el tío más bolón de la galaxia te quiero, no, no, tiene que quedar una frase molona y esa frase me encanta. Y luego mi escena favorita de, ya no, yo creo que sería de toda la saga en general, es la escena cuando está Luke en Tatooine, ¿sabes? Y está mirando así al infinito y salen los tres soles y está la música de John Williams ahí zurriendo y esa escena me parece preciosa. Me encanta, me encanta esa escena de Luke mirando. Yo pensaba, Pencho, que ibas a decir otra escena, ahora te la digo. Miedo me da, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Entonces no hace falta que la diga. No, díla, díla. Todo el mundo que se conoce lo debe saber. Sí, sí. El bikini de la princesa Leia, yo pensaba que iba a ser. ¿No? Bueno, ¿no era de tus favoritas? Digo la verdad, ¿no? No, pero ahí cuando, también es muy icónica ver ahí en la época, ahora que estamos, en los tiempos que estamos, a una mujer ahí guerrera luchando y dando estopa. Eso también es buenísimo. Sí, además es como una simbología porque la tiene en bikini y supuestamente está sometida por Jabba. Claro, así en los tiempos que estamos hay ni empoderamiento ni nada y reivindicó todo lo que tenía que reivindicar. Y aparte que está de muy buen ver la mujer. A base de golpes. Que en paz descanse. Sí, sí. ¿Y cuál, diríais que hay alguna escena o alguna situación, o algún personaje, o algo de la trilogía antigua que os sobra o que no os gusta? No sé, Miki, ya que estás. A mí es que las primeras pelis no me sobra a nadie. Incluso los e-works que dicen Sonos o Saiminis me cuadran todo con ese universo. Es decir, yo no quitaría a nadie. Todos los que salen están bien metidos ahí. Entonces, a mí en esta primera trilogía está todo perfecto. ¿Pedro? Yo igual hablo de nostalgia pero pienso igual que Miki. No me sobra. No me sobra nada. No me sobra nada. Ahora cuando hablemos de las siguientes ya sobrará. Sí, ya, ya, Vamos a ir más mal lío ahí, ¿no? Todos estamos pensando en los mismos personajes, me imagino. Sí, yo creo que sí. Pero que sí, ya te digo, será por la nostalgia porque las vi de niños porque todo me parecía bien pero los Ewoks me gustaban, los enemigos me gustaban, los Wampas me gustaban, incluso, no sé. Yo creo que los Ewoks, a lo mejor si los hubiéramos visto de adultos me habríamos dicho pero ¿qué es esto? Pero va que como las vimos de niños les tenemos ese cariño, ¿no? Claro. Yo luego aparte me pasa que el Ewok principal que es Warwick Davis, que es el actor que luego hizo The Willow, ¿vale? que es una de las películas de mis películas favoritas, entonces, que aparte ha salido más películas de Star Wars, lo que pasa es que casi siempre sale disfrazado de algo, ¿vale? Y yo qué sé, ¿eh? En solo sale, ¿no? Sí, sí, lo iba a comentar más adelante, pero sí, 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 sale en solo. Y bueno, en sumo, no te he preguntado, ¿hay algún personaje, alguna escena que tú le dirías? Yo realmente opinio lo mismo, o sea, no veo que sobren ninguno, lo que sí, igual a lo mejor me aventuro un poco más, y si quizá el segundo que quitase, si acaso, a lo mejor, primero es uno que viene en la siguiente trilogía, pero como de segunda es igual, y aquí me voy a ganar algún enemigo, pero igual yo diría Chewbacca, pero principalmente porque no me siento demasiado identificado, ¿sabes? En el personaje, de forma general. Tienes poco, tienes poco pelo, pero... Pero está muy, está muy lejos del que realmente sobra, que viene después. A ver, en el chat dice, dice Mac, que tuvo una anécdota en la Comic Con de Londres, que se chocó con él y la princesa Leia. Sí, yo también estuve ahí, y sí, al lado, me se me gusta al lado. ¿Eres chiquitilla o alta? No, dice que era un tapón. Como tu madre, Pecho, parece más o menos. Como un e-walk. Dice Lourdes que utilizaste a los e-walk para meterte con tus hermanas. ¿Yo? Eso dicen por ahí, no sé dónde han de sacar las fuentes. No lo sé, ni no lo recuerdo, lo habré borrado. Como curiosidad, decir que durante toda la película la palabra e-walk no se menciona, eso luego viene con la serie de animación y los spin-off. Y las dos películas posteriores, sí, bueno, que son películas que las vi de niño, me encantaron, pero luego es verdad que las he visto un poco adultos y son reguleras. Han envejecido mal, sí. Sí, han envejecido muy mal, han envejecido mal. Yo me acuerdo de ver la imagen y todo, y me chiraba, pero de crío, de crío, la verdad es que me molaban bastante. Y bueno, si tuvierais que hacer un ranking, un ranking de la primera trilogía, o sea, ¿cuál sería? Pedro, por ejemplo, tu favorita, o sea, tu favorita a la menos, un ranking de las tres. No puedo, tío, no sé. Uf. Es que como película la mejor quizás sea el Imperio Contra Ataca, pero ya digo que yo la que más cariño le tengo y la que más variedad es el Retorno al Jedi. Pero es que la primera también me gustó mucho, o sea, es que no sé. Para hacer el ranking puedes usar, puede ser objetivo o subjetivo o como tú quieras, ¿sabes? Al final. 2-3-1. Imperio Contra Ataca, Retorno al Jedi, Episodio 4, Despertar de la Muerte. O sea, Episodio 4, una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Miki, tu ranking. Yo, igual que Pedro, creo que el Imperio Contra Ataca es la más entretenida. Luego el Retorno del Jedi porque, pues no sé cómo es, es como el fin y la última, ¿por qué no? La pondría también en el puesto 2, que es la de Una nueva esperanza. Yo dejaría el puesto 3, Desierto. La primera, el Imperio Contra Ataca y en el puesto 2, las otras dos. ¿Cómo? Sí, yo opino básicamente lo mismo. Es que es muy difícil entre las tres elegir con cuál te quedas. Pues yo me acuerdo de cuando solo estaba en las tres películas, no habían hecho todavía las otras trilogías, yo también decía lo mismo. Cuando existía Un Mundo Feliz. Cuando existía Un Mundo Feliz, pues decía lo mismo. O sea, sí, 2, 3, 2, 3 y 1, pero, vamos, 3 y 1 al mismo nivel, básicamente. Pues yo voy a tirar de sujeción total y yo la primera, la 3, o sea, el Retorno del Jedi. Es mi favorita. Seguramente no sea la mejor. Luego pondría Una Nueva Esperanza y dejaría para el final el Imperio Contra Ataca. Aquí todo el mundo dirá, ¿pero cómo dejas para el final el Imperio Contra Ataca? Los verdaderos falten van a matarlo, ¿sabes? Y me explico, me explico. Yo es que como la vi de niño, a mí el Imperio Contra Ataca, el final ese tan chungo, me afectaba mucho. Yo, yo, ese final me costaba asimilarlo. Yo sabía que luego había una película que la arreglaba, que era el final, ¿no? Yo, el Retorno del Jedi, me gusta, yo me gustan los finales felices, ¿qué voy a decir? Entonces, cuando el Retorno del Jedi vengan al Imperio, están de fiesta, esas cosas, pero yo, el Retorno, el Imperio Contra Ataca, se hace mayor, ese final, Han Solo ahí congelado, tal, y yo era un crío y decía, pero qué rollo, ¿qué mierda es esta? Eso fue lo más impactante de la película. Sí, sí, claro, si a lo mejor la veo, ya lo hubiera visto de más de mayor, pues lo habría disfrutado más, pero yo qué sé. Señores del canal, ¿ven qué criterio tiene Pencho? Así no se puede, así no se puede. La Tercera del Imperio Contra Ataca, por Dios. No, no, yo no, y no quiero decir, y a lo mejor es la mejor, seguramente sea la mejor, pero... Los saludo a Paula Díaz Luna, hola, bienvenida. Hola, Paula. Pero yo te digo la verdad, si yo me dices, venga, vamos a ver una peli de Star Wars, de la primera trilogía, ¿cuál eliges? Digo, el retorno del Jedi, tengo claro, si solo pudiera ver una. Luego sería la primera, una de las esperanzas, y la última sería esa, porque me deja un mal sabor de boca. Ahí no sé, si solo pudieras ver una, pero es que el retorno del Jedi, sin toda la trama anterior, no funcionaría. Hombre, no, quiero, bueno, pero ya me la conozco, cojones, si no me conociera la saga, vería la primera, quiero decir, estoy hablando ahora, si me dieras a elegir. Como si te quedaran, como si te quedaran, por ejemplo, dos horas de vista, y tuvieses los tres U-Baches delante, cogerías el retorno del Jedi. Sí, yo creo que sí. Sí, porque es al final, feliz, y todos contentos, y pues me voy con un buen sabor de boca, al hoyo. Y bueno, como está, para jodernos un poco sabor de boca, vamos a estar ya con las, con las precuelas, ¿vale? Que ya, creo que aquí va a quedar con más, más de discrepancia, seguramente. Y nada, pues venga, Miki, vamos a empezar por ti. Una opinión general de las precuelas de Star Wars, episodio uno, dos y tres. Y no velozario emoticonos. Ni palabrotas. Bueno, yo como dije, en verano me las vi seguidas, y empecé por el episodio uno real, dos, tres, y me parecieron, pues a ver, tenía el recuerdo, porque yo vi al cine a verlas cuando era más joven, y no tenía, y tenía el recuerdo incluso peor de lo que eran. Eso sí, la amenaza fantasma está entretenida como planteamiento, está guay, el ataque de los clones, y luego la venganza de los Sith, porque nos vendieron muy bien comercialmente, que era como donde nacía Darth Vader, entonces, pues el recuerdo que tengo, pues no es muy bueno, pero fueron entretenidas, para mí, entonces tampoco, eso sí, aquí sobran personajes, personajes un poco idiotas, o no tienen la motivación que yo creo que pueden motivar, y no sé, muy desdibujado todo, no sé, aquí es donde ya se pone de manifiesto que Star Wars es una máquina de sacar billetes, nada más. Perdonad, ponednos en el chat, cuál es vuestro orden de preferencia de las sagas, y así comentamos también un poquito, y nos metemos con Pencho por su criterio. Ya pues nada, ala Pedro, pues ala, tú mismo, resumen general. Resumen general, pues vamos a ver, yo las disfruté algo en su momento, pero también tengo que decir que fueron decepcionantes, la amenaza fantasma la disfruté, que también la vi en el cine, fui con unos amiguitos, y la disfruté en el cine bastante, luego ya con el tiempo le sacan más peros, hay un pero que le sacas, que es el personaje en el que todos estamos pensando, que es idiota, y algún agujerito de guión también, ¿vale? Luego, el ataque de los clones me parece de las peores, si no la peor de toda la saga, porque hay dos guerras, está lo del tema del coliseo con los bichos, y luego aparte, el resto de la película son Anakin y Padme, hablando de amor y de política, ¿vale? corta muchísimo el ritmo de una peli de Star Wars, porque tiene como muchos altibajos, y para mí es la peor o de las dos peores, y la última, La venganza de los Sith, sí me gustó más, pero por lo que tú dices, por el contexto y por la trama que tiene, de qué pasó contra Vader, cómo se convierte en lo que es, y por qué acaba como acaba, y por qué es medio robot. ¿Sumo? ¿Lo mismo? Pues, a mí la sensación, cuando las vi, hombre, a tiempo, a toro pasado, pues, sin más, ese resumen, sin más, pero sí que es verdad que cuando, cuando las vi, en su momento, pues, con todo el hype que teníamos, pues, también con la edad que nos, nos pilló, vivimos un estreno de Star Wars, que antes que nosotros nunca habíamos vivido, con todo lo que conllevaba del legado, y yo me acuerdo que lo vi, pues, con ese hype, con esa emoción, y eso, claro, luego a ver las películas después, pues, ya dices, bueno, tampoco era para tanto, y la verdad que sin más, nos plantearon el inicio de la saga, con la amenaza fantasma, pues, es un planteamiento de la historia, que más o menos se sostiene, y luego las otras dos, pues, tampoco es una evolución, básicamente es la evolución de Anakin, hacia Darth Vader, y bueno, pues, es un planteamiento con muchos personajes, como habéis dicho, pues, que sobran, o que no aportan nada, y el objetivo final es, enlazar con la primera película que se hizo, básicamente, ya está. Bueno, pues, hoy aquí voy a meter, yo ahora, voy a discrepar de todo un poco. Perdona un momento, Conan Díaz Bestia, buenas a todos, nos saluda, buenas, bienvenido, gracias por estar aquí, sigue Pencho, perdona que te corté. Sí, no, yo creo, creo que la trilogía, las precuelas, creo que están un poco infravaloradas, creo que son mejores películas, de lo que la gente, a lo mejor, le tira muchas veces, con sus fallos. Bien, aquí creo que se pone, se demuestra una cosa que le pasa a George Lucas, George Lucas es un productor buenísimo, ¿vale? Tiene unas ideas cojonudas, pero, pero, como director, es limitado, es un director limitado, y él dirige las tres, y luego, como escritor de guiones, ya lo digo, tiene muy buenas ideas, buenas aportaciones, pero a la hora de escribir, tampoco es que sea, voy a usar la misma palabra, es algo limitado. Entonces, la amenaza fantasma, creo que está muy bien, creo que tiene, después de Darth Vader, el mejor villano de toda la saga, que es Darth Maul, que es un... Está muy desaprovechado, ¿no? Exactamente, exactamente, creo que está desaprovechadísimo, luego, es verdad, que igual que tenemos a Darth Maul, tenemos a, lo que voy a decir, Jar Jar Binks, ¿vale? Porque si yo creo que esa película sin Jar Jar Binks, podría haber funcionado igual, incluso, bueno, igual, habríamos llegado al mismo sitio, pero incluso sería mejor. Con el ataque de los clones, creo que es una película que está bien, pero es verdad que la trama de amor, la estropea, le sobra, le sobra la parte de la trama de amor, y toda la relación esta, aparte con diálogos un poco chorras, muy moñas, y le quitas eso, la película no está mal, creo que tiene escenas muy potentes, que vemos a por fin a Yoda a pelear con el sable de luz, ¿no? Que cuando lo vi en el cine, tuve la sensación esa de, no sé si, no sabía si reírme o fliparme, porque claro, ves a Yoda ahí, que va con el bastón, y de una se pone a hacer ahí capoeira, y parkour peleando, luego, luego esta saga, esta saga creo que tiene las mejores peleas de sables, ¿sabes? Incluso mejor que la última, tiene una pelea de sables muy chulas, y creo que La venganza de los Sith, creo que es una buena película, creo que es la mejor de esta trilogía, y tienes también escenas muy potentes, cuando se activa la orden, se me ha olvidado un poco el número de la orden que activa a los clones, y empiezan a matar Jedi, no me acuerdo, no me acuerdo, o cuando Anakin entra al templo Jedi, y se va a entender que se carga a todos los críos, tiene escenas muy potentes, entonces, es verdad que claro, vinieron después de la comparación, con las antiguas, y pierden en la comparación, pierden en la comparación, y luego también pasó una cosa, que es que se estrenaron más o menos a la par que El Señor de los Anillos, y es que les zurraron también, me acuerdo que les zurraron también por ahí, porque claro, Claro, El Señor de los Anillos, estas películas lo petaron en taquilla, pero El Señor de los Anillos creo que les hizo un poquito de sombra, en el momento que se estrenaron, no sé si de todo el rollo que he soltado, he estado de acuerdo con algo, o en absolutamente nada. Para añadir a lo tuyo, también aquí en esta trilogía, es cuando Star Wars empezó a desdibujar como películas, y se empezó a convertir, para rellenar esos agujeracos de guión que tenía, empezaron a sacar cómics, libros, y claro, si no te lees los libros, no te lees cierto cómic, o no te ves cierta serie, muchos de los villanos que aparecen, pues no sabes por qué salen, o por qué les pasa eso, y claro, a lo mejor tienen un peso en la trama, que era mucho mayor, pero tú no sabes de dónde viene, entonces es cuando se ha convertido en un producto transmedia, es decir, está en todo, pero si a mí solo me gustan las pelis, ¿por qué me tienen que obligar a leer un libro en el que sale cierto malo que luego sale en la peli? Es lo que hicieron así, abrieron el universo al merchandising. Abrieron el universo Star Wars al merchandising, y obviamente comercialmente es una buenísima estrategia, pero para el fan más purista pues le hace polvo, le hace polvo porque yo, no los he leído, pero en novelas y en cómics sobre todo, sé que hay historias de Darth Maul bastante chulas, y en la película se me queda muy corta la aparición de Darth Maul, y me parece un buen villano, como decías antes, por ejemplo. Además le pasa un poquito lo que le pasaba a Darth Vader en la primera película, que habla prácticamente nada, o sea, casi todo es presencia física, ¿sabes? Y aún así impone, o sea, hay hoy un villano, no como, bueno, ya iríamos más adelante, tampoco vamos a... Eso es un villano, uno de esos villanos que... Exactamente, tú veas a Darth Maul. Mucho más, tienes que haberlo dejado mucho más en la trilogía, incluso, te hubiera dado mucho más juego, pero bueno, son difíciles. Darth Maul, ¿cuántas frases tiene en la amenaza fantasma? Muy pocas, es muy pocas contadas. Yo creo que habla más cuando la, bueno, lo cual hablaremos más adelante de la otra película en la que aparece, ¿no? Pero habla más en la... Y yo qué sé, y es que es una idea, o sea, ¿cómo te cargas? Igual que no te cargaste a Darth Vader en la primera trilogía, imagino que Lucas también tendría pensado toda la historia, ¿o no? ¿Cómo te cargas a Darth Maul? Es que luego, sí, está el emperador ahí entre... entre bambalinas, aparece Christopher Lee, el conde Dooku, que vale, que Christopher Lee siempre mola mucho, o el general Grievous, pero ninguno, ninguno llega a parecer tan amenazante como Darth Maul. Claro. No, de hecho, tiene que poner uno de los ismas poderosos al... al conde Dooku, y es que por la imagen que tiene, por la estética y por la forma de luchar, solo le falta sacarte las galletas. Si lleva de espada láser es un garrote. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es lo que digo, Christopher Lee, o sea, impone, porque es un tío que imponía, porque era un tío altísimo, y además ese bofarrón que tenía, y coño, era Saruman también, joder, y ha sido Drácula, y ha sido, creo que los villanos más icónicos de la historia del cine, habrá interpretado a todos. Pero, pero claro, se ve un hombre mayor. Luego sí, te ponían un doble para pelear, pero, claro, igual que con Yoda, te puedes estirar a eso, porque como es una raza que no es humana, ¿sabes? Vas a ver. Con Christopher Lee, estaban las limitaciones que, por ejemplo, tenía Alex Guinness, en la primera, en la primera saga, Obi-Wan. Las peleas de Sable de Obi-Wan con Darth Vader y tal, son un poco cutrecillas, es decir, molan. Un poco de clima, sí. Claro, claro, tú ves la pelea de Darth Maul con Kyu Kui-Wan Jin y Obi-Wan, qué cojonuda, aparte que estaba un tío como el, ¿cómo se llama? Ray Park, Ray Park, que era el que hacía de Darth Maul, que ese tío era especialista, es un tío que sabe artes marciales, y se nota, se nota, que el tío sabe y mola mucho, es muy espectacular. Lo mismo me pasa, perdona, con Kyu-Wan Jin, pero por el otro lado, por el lado de la luz, o sea, me echo de menos de personaje, me gustaba mucho, y le da un poquito, le da un poquito bombo, aunque también entiendo que es muy épico, que muera para que su alumno lo venga y tal, pero es un personaje que sí me gustaba, yo le hubiese dado más. Yo he hecho falta que no hubiera salido como espectro de la fuerza, ¿sabes? Igual que Yoda o Obi-Wan en las otras. Sí, sí. No sé por qué no tiran por ahí. Bueno, oye, documentándome un poco, he descubierto un par de cosas respecto a Liam Neeson, durante las que me han hecho gracia. Una es, bueno, Liam Neeson es un tío muy alto, que tuvieron que redecorar todas las puertas de los decorados, valga la redundancia, porque Liam Neeson no cabía, se tenía que agachar en todas, de lo alto que es el tío, no calcularon bien. Y luego la que me ha matado, es que el aparato que usa para hablar, así, no para comunicarse, era una navaja de Gillette, que me queda muerto, luego tengo que verme en la película otra vez y fijarme bien. Digo, qué manera de, eso sí es amortizar bien, un presupuesto. No, estaría usado y todo. O que alguien, o que alguien se le olvidó. Sí, perdieron el cachivache y lo utilizaron como recurso. Hombre, está bien, porque ahora cualquier fan de Star Wars puede tener el comunicador de Koigong Jin, una maquinilla de Gillette. Ya lo sabéis. En fin, bueno, ya hemos hablado un poco en general de esta trilogía, ¿cuál diríais que es? La escena más icónica también aquí, o vuestra escena favorita de esta nueva trilogía, de las precuelas. Pedro, por ejemplo, tú mismo. Vamos a ver, pues, cuando, cuando, te marcaría dos, cuando Mace Windu descubre al emperador, bueno, a Palpatine, y va por él, y al final, Anakin, por, por su propio egoísmo, lo traiciona y lo mata, para salvar al emperador, que supuestamente le va a dar algo que él quiere, algo que él desea, y otra, bueno, ya lo he dicho, la que cuando muere Kway Gojin, y luego lo venga, Obi-Wan, o sea, ya digo, es que ese personaje me gustaba, y me molestó que muriese en la primera. Miki. Pues a ver, por desmarcarme un poquillo, la primera, la carrera de vainas, que luego sacaron un videojuego, estaba bastante chulo, cuando Anakin es niño, está bastante bien, y luego el final, cuando ahí, viendo a Anakin arrastrándose, prendiéndose fuego, y todo el rollo, hecho polvo ahí, cuando ya se ha enfrentado a Obi-Wan, pues también es bastante, y cuando le pone el casco, empieza la respiración, y lo del doblaje, suena la voz de Constantino Romero, como si, y entonces se queda, queda bastante chulo, con esas dos me quedo yo. Sumo. Sí, pues yo, yo coincido con, también con Miki, con la escena, de cuando está luchando Obi-Wan, con Anakin, que es cuando, ya pues se da cuenta, de que, está en el lado oscuro, y tal, esa escena, me quedo con esa, y también diría, la conversación que tiene Anakin, con Palpatine, en el, en el auditorio, cuando él empieza a decir que, se empieza a vislumbrar que, quién es Palpatine realmente, pues esa conversación también, pues, la destacaría. Yo, hombre, coincido más o menos con todo lo que habéis dicho, o sea, la carrera de Vainas, la pelea de Darth Maul, con Kyle Gwenzhin, y Obi-Wan, la escena final, de que cuando se está quemando, se está quemando Anakin, y luego su transformación en Darth Vader, y, y claro, me lleva ya a plantearme, una cosa que siempre me ha decepcionado un poco de la saga, que nunca he terminado de entender, de los fans, y me voy un poco a la primera trilogía, y enzalzo con esta, enlazo, perdón, enlazo con esta, que es Boba Fett, y Jango Fett, que yo, Boba Fett, no entiendo, esa devoción, que tiene la gente, con ese personaje, que sale en nada, prácticamente, lo único que hace en la primera trilogía, es ser comido, por el, por el bicho ese, de la arena, y luego Jango Fett, que sale en esta saga, que se supone que es el padre, que dura también una película, y es que, apenas hace nada, así pelea, la pelea con, con Obi-Wan no está mal, pero, yo que sé, no sé qué opináis de, iba a decir Boba Fett, que es el más reconocible, pero bueno, ya añado a Jango, no sé si os pasa como a mí, que creo, que creo que son personajes que, luego a lo mejor en los cómics, en las novelas, molarán mucho, con el mandaloriano, que luego hablaremos de eso, mola mucho lo que sale, pero quitando eso, lo que es lo anterior, no entiendo la devoción a ese personaje, Sumo, ¿tú qué piensas? Yo creo que, tiene algo parecido, a lo de Dark Mouth, en plan que, en el sentido, de que el personaje, tampoco habla mucho, es así, más místico, y eso atrae, y también porque en su tiempo, vendió muchos muñecos, muchas figuras, también, por esa, pues todos los cachivates que tenía, los accesorios, y eso también da, 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 da pie a que la gente quiera, le siga y tal, porque eso vendió bastante, bastante. Sí, 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 el traje está muy chulo, pero el personaje, yo creo que es por eso, por el misticismo, un personaje que no se sabe quién es, habla poco, caza recompensas, no sé, me imagino que es por, por eso, es cuando la gente, pues, pues le ha atraído a ese personaje. Miki, ¿tú qué dices? Yo, pues, opino igual que Sumo, también, era como una navaja suiza, y también con lo, como lo que he dicho antes, del disfraz de Darth Raider, son disfraces que a día de hoy, también lo han remozado un poquito para el mandaloriano, pues el mandaloriano se parece, vamos, tiene el mismo disfraz, básicamente, pero es por la estética que tenía, era un personaje que estaba hecho, pues, para vender, sale poco, es un caza de recompensas, es el que caza a Han Solo, y lo lleva ahí para que lo congelen, entonces, yo creo que es más icónico que otra cosa, es igual que han creído, ahora hablaremos después, que en la última trilogía han querido crear esos personajes, sin tanto éxito, pero pasa que, esta segunda trilogía, iba a remolque de la primera, y entonces, pues, personajes como Boba Fett, hasta se iconizaron. Voy a hacer una pequeña corrección de lo que has dicho, Boba Fett no caza realmente a Han Solo, o sea, lo sigue, descubre dónde está, y manda a Darth Vader, o sea, Boba Fett tampoco es que lo cace, es Darth Vader. Bueno, pero es el que lo lleva. Sí, bueno, que descubre el paradero, y lo informa y tal, pero yo qué sé, Pedro, ¿qué opinas tú? Pues, yo estoy un poquito de acuerdo contigo, a pesar de lo que, toda la paráfrenaria que ha traído, y posteriormente el mandaloriano, que dice, por el Mac que mola mucho en el chat, si es cierto, la serie mola, y todo el merchandising, como el Iron Man, era como el Iron Man de Star Wars, ¿no? Toda la paráfrenaria, accesorios, muñecos, cómics, el halo de misterio que llevaba, al ser un cazarrecompensas que no enseñaba la cara, y que se podía poner de un lado, de otro, que iba por lo suyo, yo sí es cierto que recuerdo ver las películas de niño muchas veces, y parecerme un personaje más, y luego ver a gente muy emocionada con ese personaje, y eso sí me sorprendió. Yo creo que claro, cuando muchas veces preguntas o ves foros, los personajes favoritos, hay mucha gente de Boba Fett, y yo pensaba, pues si Boba Fett, pues es que no sale nadie, yo qué sé, es como, digo, no me costaba entenderlo, no digo que el diseño está muy chulo, y cazarrecompensas, todo el rollo, pero digo, macho, con todos los personajes que hay, este tío, pero tiene que tener detrás que un lore que no ha salido en las pelis, entonces ya, pues eso, lo han iconizado. Sí, bueno, claro, entiendo que los fans más acérrimos que se hayan leído todo lo habido por haber, pues, lo tengan más apreciado que nosotros, pero es lo que tú decías, Miki, que hemos hablado algunas veces, que tú en una película tienes que dejar bien explicado todo, o sea, a mí no me vale eso de, en el cómic es que sale la historia de esto y te explican esto, o tal, porque bueno, eso en la siguiente trilogía ya es acojonante, o sea, todos los boquetes de guión que hay y las explicaciones, pero bueno, pues ya iremos a eso, y es eso, vale, el público random, el público medio, va a ver las películas y ya, ni se va a leer el cómic, ni se va a leer el libro, ni a lo mejor se ve la miniserie de animación que enlaza con tal, que por cierto, la miniserie de Clone Wars que hizo Cartoon Network es buenísima, no sé si la llegaste a saber, que ahora enlazaba el ataque de los clones con la venganza de los Sith, eran capítulos muy cortitos de animación, no me refiero a la serie de Clone Wars, que es más larga, que es más con animación de ordenador, está la animación clásica, pues la recomiendo, si no la habéis visto, es una joya y no son muchos capítulos, bueno, vamos con los personajes, voy a analizar un poco, ¿cuál es de esta nueva trilogía? ¿cuál sería vuestro personaje favorito? Pues a ver, yo, a ver, sumo tú, yo mientras pienso, bueno, pues yo me quedaría con, básicamente con Dark Mouth, que es el personaje que más me impactó de las tres películas, y los demás personajes están bien, están muy bien, bueno, pues, hay algunos que no, obviamente, pero, hablando de Obi-Wan, pues, lo hace muy bien, el personaje, como el crecimiento del mismo personaje, Qui-Gon Jinn, y los demás personajes que aparecen relevantes a la historia, me parecen bien, pero yo me quedaría con Dark Mouth. Mikey. Ya me lo he pensado, lo que acaba de decir Sumo, yo me quedo con Obi-Wan, porque se le ve un arco de crecimiento al personaje, que ya no lo presentaban en las primeras pelis, entonces, pues ahí ves, como la génesis de ese personaje, y como pasa de ser un, un Pado One, a ser un Maestro Jedi. ¿Pedro? Ya Jarvin, sin duda. No, fuera de broma. Ojalá, déjalo así, déjalo así, déjalo así. Ya está, luego meto un corte en el vídeo. Vamos a ver, aparte de Obi-Wan, que sí estoy de acuerdo con el crecimiento que experimenta, pues Dark Mouth le echo de menos, más desarrollo, a Qui-Gon Jinn le echo de menos, más desarrollo, y un personaje que sí me gusta mucho, y se ve bastante la evolución, y el porqué y tal, es el senador Palpatine. Muy bien. Vale, porque digamos que está jugando a las sombras, lo descubren, le promete al que cree que puede ser el futuro, que es Anakin, al futuro Jedi, le promete el cielo, nunca mejor dicho, y el resucitar a su madre para que se vaya a su lado, lo veo un personaje bastante chulo, bastante desarrollado. Lo contrario que otro. Bueno, yo por elijero poco me quedaría con Obi-Wan, luego es verdad que esta pregunta me la ha saltado de la anterior trilogía, así que respondo, si queréis me dais vuestro personaje favorito de la anterior trilogía rápido, que sería Luke Skywalker. Yo era de Luke también. ¿Miki? ¿Personaje favorito de la anterior? ¿De la anterior? Darth Vader. Sí, opino lo mismo, Darth Vader, más que Luke. Aquí estamos, yo era más de lado. Sabes que tú y yo somos, somos Jedi, y estos dos son Sith. Y bueno, igual que hemos hablado del personaje favorito, ¿qué personaje o personajes os sobran, odiáis? Y bueno, Pedro, venga, pues ya que lo has dicho tú antes. Yajervin me sobra. Luego también las dos razas estas acuáticas que aparecen también, me parece un poco forzado. O sea, los que viven también en Naboo con Yajervin, no me acuerdo el nombre de la raza, que ahí en Bajo del Agua están en guerra, supuestamente. O sea, y están en guerra con los Naboo. O sea, bueno, la raza de Yajervin. La raza de ellos, la raza de ellos. O sea, es que me parece un poco, podrían haberla hecho de otra manera, desarrollada de otra manera. Los ponen como, como meros deficientes por civilizar. Y los convencen fácilmente para que los apoyen ante un enemigo mayor. Me sobran bastante. Y luego pues también, pues no sé. Hay cositas. El general Grievous es que tengo sentimientos encontrados, porque me mola muchísimo el personaje, pero luego hay cosas que no me gustan de él, que me sobran. Yo, mira, ahora que has dicho Grievous, me pasa una cosa, porque en la serie que os he dicho, que la vi justo antes de la peli, sale Grievous, y Grievous mola mucho. Claro, ahí tiene más arco. Y luego en la película me pareció decepcionante. ¿Sabes? Me quedó muy corto. Porque en la serie Grievous parece que es la rehostia. Y luego en la película sí, pelea con Obi-Wan, pero no me he sentido sensación de que tampoco le supusiera un gran reto a Obi-Wan. ¿Sabes? Derrotarlo. Yo no entendí muy bien el tema de el robot con neumonía. No sé. En la serie de los dos se explica. Claro, claro, la serie te lo explica. De hecho, incluso en la serie se ve, la película empieza cuando que van Obi-Wan y Anakin a rescatar a Palpatine. Sí. ¿Vale? Pues la serie terminaba justo cuando secuestran a Palpatine. Lo secuestra Grievous. Sí, ¿Vale? Entonces, es otra de esas cosas que decimos, se quedan ahí volando. Y Grievous en la serie, sí parece una amenaza, pero en la película, no me, se me quedó corto. No me dio esa sensación. Bueno, Miki, ¿Tú qué? Es que tienes que rellenar huecos con material adicional, ya sean cómics, series, tal, es que me parece un poco, en una saga tan importante, me parece un poco de mal gusto. Sí, está bien que lo haya, porque suma, y oye, al final es un negocio. Claro, desde el punto de vista negocio, claro que tienes que hacerle caja. Y por eso van a seguir haciendo más, eso seguro. La gente que va a ver la película, se la trufa, ¿sabes? La serie de Cartoon Network. Bueno, habrá gente que no, pero la mayoría, me da igual. Miki, perdona, que... Bueno, antes de decirlo, para mí lo que sobra, también hay que nombrar que en esta trilogía sale Samuel L. Jackson, eso siempre es sumar, es como Willem Dafoe, siempre es sumar. Pero bueno, aparte de Yaya Arvin, a mí me sobra el Anakin Moñas. Yo lo siento, pero el Anakin del ataque de los clones, yo ese lo suprimiría, y sobre todo la motivación que tiene. Luego ya cuando se va convirtiendo en malo, se le ponen los ojos rojos y eso, pues ya empieza a molar, cuando empieza a volverse para el lado oscuro. Pero el Moñas, el indeciso, también cuando es un poco preadolescente, eso sobra. Entonces yo os quitaría junto con Jar Jar el Anakin preadolescente y Moñas. Sumo. Pues Jar Jar Winks, el Capitán Panaka, y Padme, por ejemplo, también. Pues Padme y Padme. Padme es como que, ¿para qué? ¿Sabes? Es que no... Personajes... Es que hay varios personajes que tampoco, que no son nada esenciales, y bueno, pues están ahí. Yo... Estas tres... La verdad que, bueno, habéis nombrado a Anakin y Jar Jar, y yo, claro, aquí ya empezó un poco la palabra hater, ¿sabes? Con estos dos personajes y con los dos actores, porque no sé si sabéis, o habréis leído alguna vez, que el actor que hizo de Jar Jar Winks llegó a intentar suicidarse de todo el hate que ha recibido a lo largo de... Yo sabía que le habían dado caña, pero no sabía que había llegado tan lejos. Sí, 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 el hombre, luego, yo no sé si ha seguido trabajando, ¿sabes? El tío, ya te digo, ahí por ahí, que incluso intentó suicidarse, y ya te digo, no sé si ha trabajado lo que habrá hecho, ni nos hemos enterado, y lo pasó muy mal el hombre. Y las redes sociales no son lo que son ahora, pero ya empezaban. Y con Hayden Kristiansen, que es el actor que hizo de Anakin, pasó un poco igual. Yo, como dice Miki, la verdad que el ataque de los clones es muy moñas, pero no creo que sea culpa de él. Muchacho, creo que hace por... Estamos hablando del personaje. Claro, es el que yo. Estamos hablando del personaje. Pero luego, luego en La venganza de los Sith, no creo que esté mal, ¿no? No creo, no me parece un mal Dar... un mal Anakin Skywalker pre-Darvader. Pencha sacado su lado empático con la producción. Pero se han metido actores con personajes. Claro, 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 Ahora con la última trilogía vamos a ver un caso similar con otro actor, bueno, una actriz en este caso. Yo creo que ya el tema, estas franquicias que sí, que las queremos mucho, a veces a lo mejor los fans nos pasamos de rosca. O sea, hacerle la vida imposible a un actor por hacer su trabajo y a lo mejor ni culpa de él porque es el personaje que le dan y te ves comentarios, amenazas, insultos, no sé. Eso es reflejo de lo que hay ahora mismo también pasa ahora con las redes sociales y mucha gente, pues eso, lo que está pasando, hay mucho hate, mucho ofendidito, que se suele decir últimamente y ahora se multiplica por mil. Gente con mucho tiempo libre, se meten a un canal de YouTube, por ejemplo, a criticar al YouTuber en cuestión y están suscritos a él para insultarlo solamente. Si tanto te molesta, en todos sus vídeos y todos sus directos está ahí. Si tanto te molesta, no lo veas, solamente para insultar. O sea, es que disfrutas insultando a la gente. Pero aquí no estamos criticando a los actores, a mí las actuaciones, pues joder, si el guía no lo va para más. No te referís a los personajes, solo quería añadir el dato, ¿sabes? A la gente que se aburre. Bueno, para finalizar las precuelas, igual que hemos dicho antes, un ranking. Pedro, por ejemplo, ¿cuál sería tu ranking? 3-1-2. Venganza de los Sith, amenaza fantasma y ataque de los clones. Bueno, yo estoy contigo, 3-1-2, y yo creo que no sé si... Sí, lo mismo. Vamos a estar... El ataque de los clones en la 4-5. Deja el 3-desierto y la bajas un puesto más. Malísima. Es un somnífero de las horas. ¿Cuál? El ataque de los clones. Es un somnífero de las horas. Yo ya que digo, incluso con sus defectos, creo que son bastante reivindicables. Lo que pasa es que es verdad que con la comparación pierde. Me pasa un poco un poco off topic con la saga del Hobbit, ¿no? que la comparás con el Sol de los Anillos y la comparación pierde, pero no me parecen malas películas. Pero es que esta... Esta primera... Bueno, esta... El episodio 1, 2 y 3 gana en comparación con los tres últimos. Entonces aquí la comparación es buena. Porque cuando salieron las tres últimas, el 7, 8 y 9, sí que ganaron esta, el episodio 1, 2 y 3. Me parece. Yo lo he dicho antes con Lucas. Lucas... Si no salió antes, le veo en el Oscar a Hayden Christensen. A lo mejor está... Estas películas dirigidas por otro y si hubiera... A lo mejor habrían tenido otra pinta, no lo sé. Luego es verdad que Lucas se flipó un poco con los efectos y el CGI, ¿no? Se volvió un junkie del CGI. Se echa de menos a lo mejor un efecto más práctico y como dice esto, parece que se volvió un junkie del CGI. Lleva razón. Yo entiendo que tenía también la industria Like and Magic, ¿no? Claro, en la época también. Era la época. No lucen mal. La verdad es que no lucen mal, los efectos digitales y ha pasado ya tiempo. Aguantan bastante bien, pero sí, se veía muy recargado. Pero bueno, vamos a decir una cosa positiva del ataque de los clones, que una parte se ha ahorrado en Sevilla, en España. Sí. Oye, yo qué sé, en la plaza de Sevilla. En la plaza de España de Sevilla, sí, cierto. Eso, perdón, en la plaza de España. Gracias, Pedro, por corregirme. Yo qué sé, eso, está bien, viva España, joder. Sí, sigo. Vamos a pasar, bueno, vamos a pasar ya a la última trilogía y a los spin-off y pues no sé, venga, Pedro, arráncate tú que opinión general de la última trilogía. Déjanos algo a los demás. Está seguro. A lo mejor me he equivocado al empezar por Pedro, ¿no? En esta última. No, vamos a ver, yo... Esto es playa T. No, salvo con todas las personas que sí pueden ver cosas tal, a mí me parece la peor de las tres trilogías con diferencia. Más que nada porque han hecho un producto, vamos a decir, muy Disney. Yo tengo que reconocer que la primera la disfruté, fui al cine a verla y la primera la disfruté porque digamos que es un calco inclusivo de una nueva esperanza. Es básicamente la misma película con algún girito y algún... Incluyendo personajes, o sea, cambiando personajes y sí la disfruté bastante y me quedé con ganar de más, aunque la peli en sí no es buena. La segunda fue la mayor decepción para mí de la saga. El episodio 8 para mí es la mayor decepción de la saga, entonces no creo... No creo que tenga nada defendible porque es que digamos que resulta que cogen y... Es que es como como Ratatouille, como el final de Ratatouille. Se carga una saga que se ha basado en linajes, en poderes, en minicloneanos, en minicloneanos, en minicloneanos, como ratatouille, cualquiera puede cocinar, pues cualquiera puede ser Jedi. Salen de debajo de las piedras y además es que no lo veo hilado por ningún sitio. O sea, es un giro y además es que me aburre. Y la tercera intenta arreglar un poquito lo que ha hecho la... O sea, el episodio 9 intenta arreglar un poquito lo que ha hecho la 8 y me gusta algo más, pero tampoco lo consigue. Para mí, el ataque de los clones, vamos, el episodio 2 y el episodio 8 serían los peores de la saga. Miki, desata tu hate. O tu amor, nunca se sabe. No, voy a hablar, voy a hablar. Yo intentando ponerme desde el lado del espectador y que es un producto de entretenimiento. Como opina Pedro, a mí el despertar de la fuerza me dio, pues eso, esperanzas de que iba a haber una trilogía entretenida y de hecho fue porque pusieron nuevos personajes como, pues eso, retocados en vez R2, D2, pues un BB8. Entonces ahí con un giro, un giro ahí bueno de personajes. Luego, también tiramos de nostalgia sacando ahí a personajes como Han Solo. Entonces, pues guay. Eso luego ya lo fastidió el episodio 8. El episodio 8 ya fui al cine y dije, pero esto qué es, que se han fumado. Y, y dije, pues nada. Y luego el último episodio, el 9, aunque intenta arreglar, son de uses máquinas a Tuti, es el guión trabajando para que arreglar todo lo que el episodio hecho, el 8, había, se había jodido. Y luego lo remarcable de que la protagonista viene de un linaje, no sé qué, que es su nieta, pero voy a adoptar el episodio que diga el apellido de otra persona, digo, pero esto qué es. Bueno, lo del apellido, con lo que hemos hablado antes, en una, no sé si en la novela, en la novela, en la novela o en un cómic, no sé, lo leí en un artículo, porque vas por el apellido Skywalker, que se pone rey al final, ¿no? Sí. Parece ser que en los clones de Palpatine también se usa sangre, ojo, no te lo pierdas, de la mano que le cortan a Luke Skywalker. Venga, ya. Yo he oído la teoría de eso también y me parece muy bien. Por lo que, por lo que afecta los prácticos, Rey sí tendría algo de sangre Skywalker. Sí, a conveniencia del guión. Y luego también remarcable que empiezan a salir muchos personajes con una relevancia, pues, para hablar claro, de mierda. Es decir, y que no se aprovechan. Finn podría desaparecer del episodio nueve y no nos daríamos cuenta. Podameron súper desaprovechado. Y muchos de los personajes que salen, pues, para mí que le debían al director un cameo o algo así, pero es que son irrelevantes. Han querido jugar con la nostalgia y hacer personajes de referencia con respecto a las antiguas y es que no. Y en episodio siete ganan fuerza y dices, bebe ocho, va a ganar. Que va, si deja de ser una pelota mona a ser irrelevante, un trasto. Sí. Si es más importante el otro robot que sale por ahí, es que no sé. Luego es más importante R2 en la larga. Exacto. Es más importante que tiene el mapa que el otro. Es decir, que nos presentan un montón de personajes irrelevantes. David. Pues para mí, pues sí, esta última trilogía es un sinsentido, realmente. Incluso en algunos despropósitos que hacen que comentaremos como lo de Luke. Y sí, la primera película pues es un intento. Yo realmente veo esto, se ve lo que quiere hacer Disney con la franquicia, que obviamente es generar dinero y por eso yo creo que van a seguir haciendo trilogías en un futuro, dentro de cinco años, van a seguir haciendo porque les da dinero. Se van a inventar historias, otras, y van a seguir. Porque es que la historia de esta trilogía no aporta nada. Es como, bueno, vale, pero no tal. La primera película pues un intento de crear una historia parecida a la primera de toda la saga. Por ejemplo, la segunda película, el episodio 8, para mí es la peor de toda la saga. Es un despropósito total lo que hacen ahí. No sé si es por culpa del director, que puede que tenga algo, pero las cosas que hacen es que no tienen. Yo me acuerdo que salí del cine cabradísimo. Pero cabradísimo. Esto que he visto yo ahora. Y la tercera, yo creo que fue un intento de intentar arreglar lo que pasó con la segunda. Pero bueno, queriendo cerrar algo que desde el principio pues... Sí, como si recogieran cable, como diciendo no, no, que aquí hay un linaje detrás y no cualquiera puede ser el dais. Sí, vamos a hacer algo que quede más o menos bien y venga, vamos a cerrar la serie y a coger el dinero. Sí, dicen en el chat que el episodio 8 es un relleno y ya está. Un relleno saca de la serie y es verdad, cierto. Sí. Pues eso. Bueno, yo con esta última pues estoy un poco igual. La verdad que la primera la vi del cine y me gustó. La verdad que luego la he vuelto a ver y me gusta menos. No sé, creo que la segunda ya lo habéis dicho, es que tiene un argumento absurdo, absurdo y la tercera intenta parchear todo pero y queda no sé si peor. Luego me escarnia mucho el tema de personajes que se van a quedar en el olvido de la saga porque nosotros de personajes de la primera saga todavía se hablan incluso de las precuelas pero de aquí Paul Dameron que tienen un actor buenísimo como Oscar Isaac desaprovechadísimo que iba a ser el nuevo Han Solo y se queda en el en na en el solo en el solo Finn que es un personaje que luego el Jumbo llega al actor se ha quejado de que es verdad y es verdad que su personaje lo han ido degradando sobre la marcha ¿vale? que es un personaje también que se queda en nada Rey que es la única así medio medio que se salva ¿vale? Es que es la en la prota pero también no tiene motivación ninguna es un personaje que va y hace a su rollo hay que ir a tal lado coge una nave solo y se va hay que ir a tal lado coge un barco y se va pero no tiene motivación ninguna en mi opinión por el tema del desarrollo del guion y de la trama de la película quiero decir al principio parece que va a ser algo que el linaje de alguien se habla de que era familia de Obi-Wan en los foros se decía que era familia de Luke Skywalker descendiente de Princesa Leia etcétera luego en el episodio 8 dicen es todo mentira cualquiera puede ser un Jedi cualquiera que mira al cielo y pille minicroneros puede ser Jedi cualquiera puede cocinar y luego ya en la última si intentan darle el linaje que faltaba y yo pienso que el personaje es reciente no es que la chica lo haga y también esto también lo del guion que hay algunas cosas como el wifi y este Jedi que pueden estar conectados y eso no sale hasta las 8 las videollamadas que hacen las videollamadas Jedi es que son sin sentido son acorde al guion cuando eso no lo ha podido hacer antes Luke ni Obi-Wan ni los Jedi ni Yoda que era más poderoso y bueno y los fantasmas Jedi que ya para que para que mueren no hace falta o sea si mueren ni siquiera haciendo lo mismo pueden hacer todo luego está bueno el villano Kylo Ren que me pasa lo que comentaba antes que hay un actor que hay un actor muy bueno que es Adam Driver que es un actor muy bueno pero es que es un villano tío de Chichinabo a mi físicamente es que no me da el pego cuando aparece si yo lo que Adam Driver digo me parece un buen actor pero a lo mejor no era el indicado para hacer ese personaje sabes le pongo el ejemplo anterior Dark Mouth Ray Park no es que sea un buen actor es un artista marcial es un tío que hace de doble de acción muchas veces pero impone físicamente no tenía que hablar mucho imponía sabes lo que hacía y este tío si es un buen actor el maquillaje y el maquillaje molaba y aparte como le van a ser lo de misterio también a mí por ejemplo otra cosa tampoco sabes a día de hoy lo que pretendía el guionista que Kylo Ren y Rey echaron un polvo porque no me queda claro por más hay una especie de trío cuarteto entre Finn con Rey está también por ahí Poudameron que no sabes si tal está todo muy desdibujado entonces no sé luego aparece el arrastico ahí también que va a ser el interés amoroso de Finn o no porque yo qué sé porque patata sabes luego en la última aparece la chica negra esta que no me acuerdo ni el nombre que luego al final tiene esa conversación con Lando que no sabes si Lando super turbia le está tirando la caña a la jovencita o dejan que el que es su padre yo qué sé yo fíjate hasta vi esa escena en versión original para ver si por la traducción algo no no es que en versión original también te quedas con una sensación de aquí ¿cómo? ¿de qué están hablando? yo ahora bueno os voy a poner una anécdota que me contó un amigo y ahora os planteo una pregunta porque bueno todos bueno aquí conocéis todos a José María ¿no? José María es un amigo nuestro común no lo sé que tiene dos hijos maravillosos que son Nicolás y Sergio que desde aquí les mando un saludo y él me contaba que él como padre claro él ha ido con sus hijos a ver esta trilogía y él como padre le ha disfrutado de ver a sus hijos fliparse en el cine claro entonces yo me planteo la pregunta de si esta misma trilogía si la hubiéramos visto de chavalines también la hubiéramos disfrutado de otra manera creo que a lo mejor la estamos viendo con ojos ya de adulto de que ya un poco boomer de que lo de antes es mejor que lo de ahora seguramente seguramente sí no sé como esas películas que vimos antiguas las de He-Man además es del universo Flash Gordon que hemos dicho antes que las ves ahora si son malas películas pero a la vez las vimos de críos y decías pero yo creo que es cuestión que ahora los productos se hacen para para que sean rentables porque y las películas de antes otro ejemplo de estos que han remozado Robocop Robocop ve la ochentera y aunque los efectos especiales son ketchup y explosiones da mucho más el pego que lo último que hicieron yo creo que ahora da vergüenza ajena sí es que ahora yo creo que son los productos y vale que los niños van y se flipan porque claro no es lo mismo un alcohol milenario que era una maqueta de plástico en un fondo negro que uno hecho por CGI que se le vean hasta como se le abren las ventanillas yo entiendo desde el punto pero yo cuando voy a ver un producto igual que cuando he ido a ver la de los superhéroes voy a ver el producto algunos efectos especiales cantan más otros menos pero es que está hecho para que te entre por los ojos no por el guión por eso estas pelis son tan fáciles de olvidar y no queda ningún personaje remarcado porque las hacen es comida rápida aplicada a la gran cine ¿crees que lo mejor dentro de unos años estos chavales que eran disfrutadores cuando la vean de adultos dirán vaya mejor me tragué o van a tener un buen recuerdo aunque perdamos suscriptores es como el reggaetón quedará en el olvido yo pienso igual o sea es un producto que está claro que está hecho para vender y para el momento ¿vale? y teniendo en cuenta muchos estigmas sociales no voy a entrar ahora en temas polémicos pero teniendo en cuenta muchos estigmas sociales para agradar a todo el mundo y para que no haya ofendiditos como decía antes David y no tiene nada que ver con no sé si es del 79 la primera guerra de las galaxias que se hizo casi no es que fuera cine de auditor porque tenía una producción de la hostia pero era una apuesta importante era una apuesta importante y esto realmente está hecho es un producto Disney para ofendiditos para niños y con dinero y por dinero y para el dinero y que se sabía ya lo que iban a ganar antes de empezar exacto bueno no sé ¿hay alguna escena rescatable o algo de esta saga que os pueda no sé a mí me gustó a mí me gustó ver a Rey rebuscando entre la chatarra y encontrarse ciertas cosillas y al principio no sé hay cosas que están bien como cuando Finn roba el TIE Fighter y se escapa la batalla de la sala roja podemos destacar y creo que es poco más esa pelea está muy bien está muy bien hecha eso sí y cuando Luke no ordeña al bicho ese ¿no? no la pone y se muestra de las peores eso es para mí uno de los despropósitos no lo hemos mencionado pero lo que hacen con Luke Skywalker de verdad para que el propio Mark Hamill hubiera dirigido en las entrevistas este no es mi Luke Skywalker ¿sabes? en plena promoción joder joder lo único que saco positivo de esta saga es que Mark Hamill ha vuelto a estar un poco en el candelero ¿sabes? es un tío que no ha parado de trabajar eso es verdad pero ahora tiene otro tipo de papeles más importantes por ahí está en una serie que se llama The Kingdom o algo de eso pero no sé ha hecho otras cositas por ahí de SNB para un tío que ha sido Luke Skywalker y que además ha puesto la voz del Joker en la serie de animación solo puede tener propietos no por eso o sea es un tío que la gente piensa que hasta por el periodo no para de trabajar pero bueno gracias a esto ha vuelto a tener más visibilidad que es lo único lo único que le saco positivo y bueno y también Leia como Superman también bueno Leia Superman Leia Superman también es remarcable de las mejores escenas el argumento de la segunda o sea todo el rollo ese de vamos persiguiendo la nave pero no la cogemos pero luego los otros si cogen una nave se van al otro planeta a buscar al hacker lo que no lo encuentran pero encuentran otro hacker dentro de la celda no hay uno a otro que más da que se escapa para luego bueno para todo lo que sería para luego descubrir que ya tenían el plan de irse con las naves ahí de Strangis al otro planeta y dices ¿y por qué no le cuentas el plan desde el principio al Pau Dameron? y todo esto no lo habíamos ahorrado y ahorras combustible por lo menos o bueno o la última cuando ya se dan cuenta que se están pirando las naves que empiezan a dispararles la mujer esta que se queda en la nave final explota la otra nave a velocidad de la luz ¿no? pero lo haces antes si vas a morir igual es que es que es que no hay por dónde cogerlo mira que la saga en general es verdad que tiene unos boquetes de guion enormes de las tres las tres con escenas que dices bueno venga vale te lo crees porque te lo tienes que creer pero esta en concreto esta última saga es que es para llorar es que es para llorar bueno también quieren su aspecto dramático cuando palma Han Solo también tenéis bueno palma bueno cuando se caen por esos lados no sabes si los han recogido los ingenieros los ingenieros de las naves deben estar buenos claro si Bob aferca en un gusanaco ¿qué pasa con las barandillas en ese universo? no existe pero es que si Bob aferca en un gusano y sabes que luego está vivo Darth Maul también sabes que por los cómics que sigue vivo aunque se cae partido por la mitad Han Solo puede aparecer aunque sea en silla de ruedas así que pero intentan dar un poco de drama que yo creo que estas pelis ni lo tienen ni saben aprovecharlo es que son un sinsentido es que es una conveniencia del guión y un producto muy para niños que no hace falta ni que tenga argumento intentaron el cambiar el look yo soy tu padre por mira lo que te hago padre darle un poquito de punch ahí pero es que no funciona lo siento mucho es que el personaje en sí no funciona el Kylo Ren no funciona como villano malísimo es como un niño mimado sí es un emo es un villano emo y ahora que ha dicho Miki no de partir por la mitad qué pasa con el Snoke esa escena es tan poderoso qué poderoso es tanto, tanto, tanto y es un vamos es un pelele y ese tío ha montado el imperio este un tío que ha estado maquinando le puede dar un meco en la cabeza y no se entera y no se huele que le puede acelerar a Kiri por traición joder macho luego ya la flota final esa de la última película esa flota enorme que dices ¿cuándo han construido esto? no se ha dado cuenta nadie que están aquí cogiendo material o algo o sea vale pero es que es lo que digo de los boquetes y esto cuando ha salido y para manejar todo eso una antena wifi para todas es que solo con que se una te cargas todo pero dentro de esa nave ¿hay tripulación? ¿o no? ¿o solo hay en una? no sé es que es absurdo bueno hemos dicho no sé si estábamos de acuerdo dice Macri una antena 5G sí bueno hemos dicho que se cargan una y ya se la flota se cae para abajo sí bueno habíamos dicho que habíamos rescatado la escena esta de la pelea en la habitación roja ¿no? la hemos bautizado así yo también digo esa pelea está chula está bien me cuesta hacer memoria de otra escena que diga yo que sé así que pueda salvar puedo decir más que no salvo ya empezando por la de Luke tirando el sable de luz ya hostias no sé no sé si queréis si tenéis alguna escena porque queréis destacar o pasamos ya a lo siguiente cuando encuentran a Luke al final es algo que era esperable que era así ver a Mark Hamill como ermitaño esperando que venga hacia la fuerza es algo que siempre es épico y que causa un poquito de nostalgia tampoco es que sea una locura pero ¿y cuál diríais que es vuestro personaje favorito de esta saga? uff hostias es que que guapa que sigue siendo el mismo ¿sabes? posiblemente rey y tampoco posiblemente sí posiblemente rey porque es el protagonista el tipo héroe básico sin más pero es que no 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 encuentro Paul Dameron está muy desaprovechado o sea que tiene que ser la hostia sí pero no no veo mucho más o sea no a mí que le gustan las monjas del planeta ese donde está Luke ¿no? son tu personaje favorito el peluche ese que aparece nuevo que lo hicieron para la mini mascota el bicho ya lo digo podría decir Luke porque ha sido siempre mi favorito pero obviamente este Luke no así que les digo Chewaka Chewaka que es más o menos lo mismo es mi personaje favorito de esta saga cambio mi personaje mi personaje favorito es el hacker es el que hace ¡weee! eso es buenísimo ¿Venicio del toro? no 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 el hacker el pequeñito este el que le que le quita ah vale vale el de la última sí 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 el bicho ese ese es el mejor yo si me tomo las pelis en serio no tengo personajes favoritos y es que como he dicho al principio me sobran muchos todos es que Rey es la prota pero y por eso puede ser la principal o la que más me guste pero no porque tenga carisma ninguna ese creo que es la clave carisma en estas tres carisma no hay ni casi nadie prácticamente el bicho ¡weee! el único se lo gana a todos con dos palabras que ha dicho se lo gana a todos es que tío es que yo la última película de verdad es que hice un esfuerzo digo venga a ver si arreglan tal pero es que tío la vi hombre tengo que decir que lo intentan que lo intentan e intentan volver al sendero intentan pero es que no funciona tampoco con JJ Abrams es un tío que mira lo que hizo con Star Trek me gustó mucho ¿vale? claro ves es que no yo es que no puedo con Lost pero eso daría para otro debate y espero que el resto JJ y ahora creo que creo que sí bueno va a hacer la película esto da también para otro pero ves el que va a perpetrar la película del Superman negro ¿sabes? entonces JJ Abrams se ha cargado Star Wars y se va a cargar el universo DC también por lo que veo o sea va a ir todo hilado yo creo que le siguen pagando desde Star Trek yo le digo Star Trek me gustó lo que hizo pero el resto yo que sé es un infiltrado un friki de Star Trek infiltrado en cargarse de las demás ¿qué ranking haríais de esta trilogía? 1 3 y 2 igual por hacer 1 exactamente igual 1, 3 y 2 yo es que ni las catálogo puede ser bueno el episodio 7 que puede ser la 1 el 8 es que no debería existir y el 9 aunque intenta arreglar es que tampoco debería existir sí bueno yo un poco estoy igual 1, 3 y 2 y por decir por decir algo así que bueno hemos terminado con las trilogías vamos a hablar de los dos spin-offs ¿vale? empezamos por Roch1 y bueno sumo Roch1 ¿qué opinión te merece esa película? pues la verdad es que me gustó bastante la vi en el cine solo la he visto una vez cuando se estrenó pero sí me gustó me gustó es una cuenta una parte de la historia que quedaba ahí bueno no es que la gente la gente hablaba mucho era una historia relevante en el universo de Star Wars desde como consiguen los planes de la historia de la muerte y lo hace bien me gusta me gustó como película y los personajes que aparecen pues bien Miki pues a mi Roch1 me gustó bastante fíjate todo lo que no tenía de carisma que las otras episodios 7, 8, 9 no tenían pues aquí encontré incluso personajes con cierto carisma los droides el droide que sale tendría carisma y engancha muy bien con el episodio 4 eso es lo que me encantó la escena del final que digo ah joder que esto va antes digo claro con razón me ha gustado porque va antes porque si llegáis después digo claro no hay quien no hay quien enganche nada con las últimas pelis y la verdad es que es muy entretenida es otra cosa es otro rollo pero bastante entretenida para mí pero para yo un poquito más de lo mismo a mí me parece de lo mejorcito que se ha hecho de Star Wars como película en sí sola sin necesidad de parafernar y explosiones y saber láser tantos como en las otras y como película me funciona mucho más mejor y rellena un hueco que es necesario porque se habla muchísimo de los planos de la estrella de la muerte como ha dicho David y nunca se dan referencias y esta película lo rellena muy muy bien y ya te digo como película en solitario de lo mejorcito yo igual yo creo que de lo mejor que se ha hecho yo es que creo incluso la pondría si no mi favorita de mi favor de mis tres favoritas seguramente bueno si obramos las originales que siempre van a estar ahí pero luego personajes bien construidos o sea la protagonista la Jin Erso mucho más carismática que Rey el droide como dice Mickey el droide muy divertido aparte que le ponía voz a Alan Tudyk que es un actor que me gusta mucho que salía en Firefly seguramente no le pondréis cara pero es el clásico actor que habéis visto en 20.000 capítulos de series en 20.000 películas haciendo de secundario pero no sabéis cómo se llama luego estaba Diego Luna por su papel de Christian Andor luego Donnie Jen por favor Donnie Jen haciendo del samurái ciego ¿sabes? ahí repartiendo estopa y yo es que Donnie Jen soy muy fan sale incluso el Forry White que sale también claro es que tiene un repartado el Forry White que sale también Max Mikkelsen está muy desaprovechado eso es verdad porque es el padre de la chica y es un gran actor pero en general muy bien es que es como una película bélica no es que te vaya a cambiar la vida pero es que la considero ya no una buena película de Star Wars sino una buena película en general creo que está muy bien y no sé me quedan las sensaciones de coño si puedes hacer esto ¿por qué me has hecho lo otro? más cuando esta película por ejemplo tuvo varias regrabaciones o sea que se ve que tuvo ciertos problemas que cambiaron cosas sobre la marcha de hecho si veis en los trailers que salieron de la película hay escenas que no se ven en la película ¿vale? y aún así les quedó un buen producto no sé yo creo que Oxigena aparte salió después del capítulo del episodio 7 entonces parece que iba a oxigenar un poquito la saga pero es que estuvo bien luego te vienen con esto y dices estábamos con el Hybo aunque más te dan un episodio 8 como te lo dan sin anestesia ni nada hay alguna ¿qué escena destacaría desde la película? ¿qué más os fue a gusto? Pedro pues digamos la que más me impactó posiblemente fue cuando llegan al planeta y sus padres tienen que que protegerla digamos para que tienen que cubrirla y se va con el principio de la película me gustó mucho y luego el final también porque enlaza como dice Mickey con una nueva esperanza totalmente el desarrollo está bien los personajes también y aparte la película la ubica dentro del tiempo de Star Wars y eso en general fue lo que más me gustó Mickey ¿cuáles serían tus escenas favoritas? yo la última aunque también voy a decir que CGI canta un huevo pero es lo que digo cuando vas a ver un producto así te da igual sale ahí la princesa Leia al final cuando sale en el episodio 4 ya te flipas diciendo que esto se va mucho antes y luego me quedaría pues como los personajes sabemos que todos tienen un destino fatal pues cuando se van sacrificando sobre todo el robot que me resulta súper curioso y luego como palma para mí es de los héroes a la heroica nunca mejor dicho exacto es que recuperan el carisma que luego en el 8 y en el 9 no tuvieron nadie sumo pues yo también me quedaría con la última que es la que más me impactó en el cine también lo mismo me quedé como diciendo lo hace tan bien que dices ostras que justamente aquí que enlaza muy bien y es lo que más me destacaría sí yo la escena de Darth Vader el final es potentísima que mola muchísimo que vemos a Darth Vader repartiendo pero bien además dando miedo o sea Darth Vader poderoso es el Darth Vader un poco terrorífica es decir piensas en los soldados tienen que estar acojonados con ese tío luego también me gusta mucho pues si la escena la escena final entre Jyn Erso y Cassian Andor ya cuando saben que van a morir ¿sabes? y mueren abrazados en la playa ¿qué voy a hacer? soy un romántico y nada pues en general pues de lo mejor que se ha hecho no sé si queréis añadir algo más sobre la película pasamos a la a la siguiente no sí yo también lo que dice Miki el personaje del robot me parece un de los mejores que se ha hecho también con un carisma que muchos personajes ¿algún personaje favorito en la película de los tornobos que sacaron que os gustara? a mí el robot a mí el robot y el padre de ella me gusta que sabe de dónde va que va a tener que tomar el sacrificio parecido bueno yo es que ya lo he dicho Donnie Yen que no puedo evitarlo Donnie Yen es Donnie Yen coño es Ip Man que me tiene que gustar sí o sí y pasamos con pues con el primer gran fracaso de taquilla de de Star Wars que es Han Solo que es una película que me vi hace poco porque no la había visto y a mí me gustó bastante o sea me parece una película muy entretenida lo que pasa que creo creo que pagó los platos rotos del episodio 8 ¿vale? y también que el estreno se equivocaron al estrenar porque la estrenaron en verano en vez de navidades que es el plan que tenían con las películas y creo que eso le pasó factura aparte que la gente estaba muy reciente del episodio 8 y estaba muy encabronada no sé si creéis que eso pudo afectarle o simplemente que la película es flojeta o no sé si os gustó ¿no? Pedro, tú por ejemplo a mí sí me gustó yo la he visto también hace poco y la verdad es que sí me ha gustado no entiendo tanta mal de hecho es la que más ha tardado en ver porque oí malas críticas y oí que había recaudado poco y que tal pero posiblemente sí es lo que tú dices y pagas a los platos rotos de la tercera trilogía pienso que voy a ir por ahí los tiros porque a mí la película me gustó no es una película de Star Wars al uso es una película de atraco de robos de traiciones dentro del universo Star Wars y para mí bien llevada a mí sí me gustó a mí me entretuvo bastante Miki pues sí yo creo que pagó lo mala que fue el episodio 8 y claro salir 6 meses después pues va a ir a ver Star Wars tu tía pero a mí me parece una peli de origen de Han Solo que sin pretensiones tampoco de ser la mejor peli de Star Wars pues te entretiene bastante y te cuenta pues algo tan bonito que como se conocieron Han Solo y Chewbacca es que es así y tampoco y también como le da Rock One le da oxígeno no te vas con vamos con la estrella de la muerte vamos con con el emperador vamos con tal no es una historia aparte de unos ladronzuelos que quieren robar tal y eso es lo que vas a ver que lo que es Han Solo es un pillo como se forma sí pues yo igual o sea a mí hacía muy poco de hecho la semana pasada la vi y también había tardado mucho por lo mismo porque había oído muchas malas críticas decía mucha gente que no bueno que no estaba recaudando mucho entonces no me animaba pero al final dije voy a verla y me ha gustado me ha gustado bastante muy entretenida la verdad como película aventuras y y dentro del universo Star Wars también me parece que es una buena buena película la historia de cómo empieza pues el la evolución de Han Solo cuando conoce a Chewbacca y todo y todo lo que luego aparece y bueno los personajes que aparecen también al final sobre todo el personaje de Woody Harrelson también me gusta mucho y no sé a mí me gustó es una película tiene un reparto muy bueno o sea está Woody Harrelson está Paul Bettany está la Khaleesi yo que sé luego el Clay Hanger ese final que te meten ahí con Darth Maude perdón Darth Maude lo he dicho Darth Maude apareciendo y la chica que se hace la dueña del sindicato del crimen y dices coño esto lo dejan como para hacer otra película si no si es que la trama la trama está muy bien y el juego de traiciones o sea que de ahí si supuestamente aprende Han Solo a no fiarse de Lando Calrissian cuando juega las cartas con él y lo descubre de no fiarse de su propio compañero que es el personaje que hace Woody Harrelson que estoy muy de acuerdo con David y que es de los mejorcitos de la peli y también no sé es que le dan también un poco de profundidad al universo Star Wars cuando se encuentran a esta gente que está en contra de los sindicatos porque los explotan y los matan le da un poquito de profundidad a lo que está haciendo el imperio me di cuenta cuando la vi como la vi hace poco que la chica pelirroja que hacía de villana en Falcon and Winter Soldier sale en esta peli que es la jefa de los que yo no sé si es que la chica es así danodina o es que le tocan esos papeles porque la verdad que joder aquí está igual que en la serie y dicen vale pues hubieran puesto a otro ah bueno otra cosa a destacar ya como friquismo purituro sale Warwick Davis que ya lo había dicho David además sale con su cara sin maquillaje o sea sin estar caracterizado de un robot o de un bicho lo cual mi fan mi pequeño fan que tengo dentro lo agradece y yo que sé y es eso y la ves y dices joder pues esta peli coño es que ahora que Rogue One y Han Solo para mí son bastante bastante mejores que toda la trilogía nueva sin duda sin duda sin ser películas perfectas pero bastante mejores son entretenidas y tienen alguna pretensión aparte bueno me he apuntado por aquí los datos de taquilla de la última trilogía con esto para que veáis un poco para poner una base a mi argumento por ejemplo el despertar de la fuerza hizo un poco más de 2.000 millones de taquilla vale luego la siguiente fue Rogue One que Rogue One es verdad que era un spin-off hizo algo más de 1.000 millones vale claro también tienes que ver perdón 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 que te interrumpa también tienes que pensar lo que se gastaron también porque sí, 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 sí no lo mismo son películas que la que más ha gastado a lo mejor se ha gastado 200 millones quiero decir o sea que me refiero un poco para que veas cómo va la base bueno la siguiente ya es los últimos Jedi que ya ha pegado un bajón con respecto a la primera al despertar de la fuerza que son 1.300 millones que está muy bien ojo pero ya son casi 1.000 millones menos siendo secuela directa en un spin-off como Rogue One ¿qué pasa? la siguiente Han Solo ¿vale? Han Solo recaudó no llegó a los 400 millones recaudados y costó 275 hay una regla en el cine que dicen que para poder empezar a ganar dinero tienes que recaudar el doble del presupuesto más o menos algunos dicen que el triple por lo que aquí hay un agujero de unos 200 millones más o menos en Han Solo que os he dicho que es el primer gran fracaso de taquilla y luego ya la última del ascenso de Skywalker hizo unos 1.000 millones o sea 1.000 millones menos y 300 menos que las dos anteriores o sea aquí la gente ya fue siguen siendo éxitos de taquilla excepto Han Solo pero se ve el desgaste la desilusión si tú ves la taquilla de las precuelas en un momento largo es ascendente ¿sabes? van recordando cada vez más pero estas al contrario cada vez menos y es lo que digo es que por el descontento de cuando vas viendo las películas cada una cada vez peor y yo la sensación es la que cuando vean Han Solo digo y luego viendo los datos de taquilla digo esta se ha comido el marrón totalmente yo creo que sí porque yo no veo la razón del porqué o sea la película está bien y malas críticas no las entiendo la verdad no sé realmente y ahora bueno ahora para enlazar con ya el último tema que va a ser un poco lo que viene vamos a hablar de ello cojo la escena esta que os he comentado de Emilia Clarke con Darth Maul que queda abierta que está a ver de por ahí Darth Maul ella se queda con el sindicato del crimen ¿veis Futurible? a lo mejor no una película porque fue un fracaso que pueden hacer una serie una serie de todo este rollo de ella como jefa del sindicato del crimen ahora que por ejemplo Emilia Clarke ha fichado para Marvel que va a hacer una serie con Marvel y ya está dentro del mundo Disney Pedro estaría guay un rollo mafioso contrabandista en el universo Star Wars a mí sí me gustaría yo lo vería ahora si luego empiezan a cagarla a meter agujeros de guión y a cambiar de linaje cada dos por tres y te ponen yo esto creo que me tiraría por otro lado no creo que los Jedi se estuvieran muy metidos Miki tú de ver Futurible yo ahora creo que después de los productos que están sacando porque el mandaloriano tiene mucha culpa que el mandaloriano no deja de ser como lo habéis definido muchas veces una peli del oeste pero en el universo Star Wars pero ha hecho muchas cosas bien yo creo que a la sombra o el camino que está marcando el mandaloriano puede abrir las puertas a una serie que puede darle es eso lo que necesita la saga Star Wars se ha notado que tiene oxígeno diferentes historias pero dentro de ese universo yo la veo factible aparte bastante interesante ahora que has dicho lo del mandaloriano y bueno como termina el mandaloriano es con el anuncio de la serie de Boba Fett el libro de Boba Fett que lo mencionaremos ahora ¿no crees que en esa historia a lo mejor tiene cabida el personaje de Emilia Clarke que es la jefa del sindicato y además está en un tiempo un periodo de tiempo más o menos bueno sí ahora mismo pueden hacer lo que quieran ahora mismo pueden hacer lo que quieran porque a ver pueden pueden abrirse igual que el mandaloriano ha abierto brecha para que se haga una serie de Boba Fett pueden hacer lo que les dé la gana ahora sumo sí o sea yo creo que eso si tiene mientras tenga sentido económicamente para ellos y como negocio van a hacer sí o sí o sea mientras sepan que van a recaudar lo van a hacer yo me acuerdo que en su momento Guillermo del Toro llevó un proyecto que era la historia de de Jabba el Hatt ¿sabes? como su ascenso al poder así dice que lo veía como una especie del padrino del padrino de Star Wars que va a ser todo con sus subtítulos ¿no? porque Jabba el Hatt no yo qué sé es como una peli de Chewbacca imagínate que son los dos principales hay una serie de animación donde Jabba tiene un un primo y habla normal sí bueno en el Clone Wars parece en Clone Wars sí es un poco segregador este tío o sea habla su idioma no voy a decir no voy a decir ejemplos para no entrar en polémicas dicen en el chat más que que Han Solo es Kakota que se nota la mano de Disney yo a mí sí me gustó hombre yo voy a decir una cosa que no me gustó de Han Solo y es el robot este el robot feminista que sacan ahí que no sé si están haciendo una parodia así de todos los topicazos o no no lo sé es que no sé qué pinta ahí ¿sabes? es muy Disney esa parte sí que bueno y también este con el que se enfrenta la jefa de las alcantarillas un gusanaco ¿cómo puede ser que un gusanaco con tan poca movilidad tenga tanto poder? me haya bajado me haya bajado yo que sé con influencias Miguel con influencias bueno pues vamos a ver un poco vamos a hablar ya un poco de futuro ¿vale? voy a empezar hablando un poco de las películas que bueno solo hay una película que es 100% confirmada que es la siguiente que es Roche Squadron que va a dirigir Patty Jenkins ¿vale? que es la directora de Wonder Woman y por el título y por la foto que saco ella vestida ataviada con el traje pues tiene pinta que va a ir un poco por todo el tema de los pilotos y todo eso no sé si tiene ganas la trama principal que le hace mucha falta después de la última trilogía yo creo que puede venir bien y así y además siempre las peleas de naves cada vez van a más los efectos especiales son mejores y pero claro necesitará personajes que generen carisma aparte de vender monigotes que por lo menos que preparen a un personaje que te dé alegría verlo en una segunda o una tercera película sí que luches de menos que sea carimático yo opino también lo mismo o sea es la verdad es que si si lo hacen bien enfocado a lo que es sobre todo con la parte todo el peso que tiene de los juegos que es bastante entonces si hacen bien enfocado a pilotos de escuadrón y todo eso tipo Battlestar Galáctica pero la parte de los aviones si se lo hacen así a mí yo la vería sí también bueno ya voy a decir proyectos que hay que todavía no están un poco en el aire pero más o menos están medio confirmados una serie una película de Star Wars dirigida por Taika Waititi que es el director de Thor Ragnarok me da un poco de miedo pero bueno he de decir que Ha dirigido algún capítulo del Mandaloriano y de hecho él le puso la voz a un personaje al robot al robot de asesino este que luego arreglan y yo no sé si le dan vía a Libra Taika Waititi que es que va a hacer una bueno mira si es una película un spin-off sabes que no es dentro de independiente igual que Roach One o Han Solo pues oye bueno vale a ver lo que me ofrece el hombre querrá redimirse no sé entonces igual se puede Marvel está muy contento con su Thor Ragnarok o sea entonces yo creo que está crecido no sé yo ya te digo de hecho le anda la secuela de Thor o sea Thor los fans bueno no la ha hecho ya ahora están en postproducción creo yo ya te digo la veré pero tampoco tengo muchas esperanzas Sumo Teca Waititi Star Wars que yo la verdad que no sé pero yo sigo opinando lo mismo es que sigue siendo Disney por mucho que pongas un director otro si ellos ven que eso va a tener tirón en taquilla o en merchandising lo van a hacer les da igual realmente yo creo que al día de hoy ya les da igual si a los fans de verdad les va a gustar o no más o menos mientras genere taquilla que eso también a su vez en el fondo genera gente que le gusta pues van a tirar por ellos o sea que Miki pues opino igual que Sumo mientras haya Merchan es así y ya te digo pasa por crear un guión donde crees ahora mismo después de la el personaje ahora mismo bandera que tienen es el mandaloriano han sacado a Boba Fett del retiro entonces estás tirando un poquito de cosas nuevas más la nostalgia eso da billetes porque ahora pues los muñecos tipo Funko se vendieron como churros los Baby Yoda vamos todas las marcas de juguete tenían el suyo entonces pasa por que creen un guión donde creen unos personajes y que les dé apoyo y que les dé billetes y sea rentable porque lo mismo te crean un guión de la leche unos personajes con un carisma que te cagas pero como no de billetes pero yo creo que Disney en ese sentido ha comprado compró la productora de Lucas para sacarle vamos exprimir hasta la última gota bueno ahora que has dicho lo del merchandising es que me he acordado un dato que he visto cuando me he estado documentando y es que ¿recordáis la película Spaceball? la loca historia de las galaxias la versión la parodia y dicen que Lucas le dio permiso a Mel Brooks para hacerla pero una de las condiciones era que no podía sacar merchandising de la película o sea por eso no hay merchandising y por eso sale en la película ¿no? el merchandising sale en la propia película claro claro por eso no hay merchandising de Spaceballs porque Lucas se lo prohibió para que la gente no se confundiera ¿sabes? a la hora de comprar bueno esto ha sido un poco un dato bueno luego sacó el Yard Jarvin entonces se hizo él mismo la parodia bueno otra película que se parece que se va a hacer es una producida por Kevin Feige que es el mandamás de Marvel no se sabe tampoco ni de Kevai ni Night igual que la de White Tiki pero bueno Kevin Feige por lo menos una vez que un producto de calidad tendremos ¿no? no sé si a esta la cual le tenéis más ganas que a la de Teca White Tiki o a lo mejor a lo mejor se alían los dos ¿no? al final uno es productor al otro director en principio son películas sueltas no son trilogías porque la trilogía sin saber sin saber la temática ya ya yo le digo el nombre del director por si a lo mejor yo que sé a mí me dicen que una película de Star Wars dirigida por Guillermo del Toro y digo ah pues sí sí ¿dónde hay que firmar? ¿sabes? pero ¿te haces Hellboy 3? sí ojalá ojalá eso creo que me hace que no lo voy a ver y a mí es lo que más miedo me da lo siguiente trilogía dirigida por Ryan Johnson que si no sabéis quién es es el director del episodio 8 pues yo creo que yo creo que es una trampa lo entendería por parte de Disney lo entendería por mi teoría que tengo de que lo que quieren hacer es una franquicia como Marvel pero con con Star Wars y si lo hacen pues bueno pero y pones pones al director más odiado ahora mismo por los fans de Star Wars por los fans sí pero oye pero es lo que lo que ellos quieren y quieren cambiar eso es un golpe en la mesa no queréis caldo pues tomad dos tanzas Miki ¿quieres aportar algo? pues no no lo sabía me ha dejado sin palabras yo creo que pero está confirmado bueno perdón a no ser que luego cambien la idea del proyecto pero en principio sí yo creo que ahora mismo pues eso con las series a lo mejor arreglan muchos de los desalizados o atraen a muchos fans si luego los guiones no creo que sea problema del director sea problema del guión los guionistas o también que Disney mete la mano como muchas productoras meten la mano en los guiones y salen verdaderas mierdas es que con este director y metiendo Disney más mano me estoy viendo algo del estilo no sé merendando con los Skidwalkers sí el humor ese que no pega ni con cola y todas esas cosas personajes e insulsos si tenemos más episodios 8 pues pues digo Disney eso pesará dirá cuántos billetes tenemos a raíz de esto y ya decidirán si toman un rumbo u otro por ahora ya te digo ahora que hablaremos ahora después del Mandaloriano creo que ha empezado como una nueva era o una nueva yo que sé una nueva era de episodios o de de producto John Favreau salva Star Wars por eso por eso pero claro si luego te lo joden con películas que no tienen nada pero también hay que ver que tienen que crear nuevos personajes porque los de la última trilogía espero por su bien que hayan palmado todos porque no tienen tampoco yo creo viendo cómo va a lo mejor la línea me imagino esto ya es teoría mía pero será Rey será una una jeda y maestra una mentora sí yo pienso que también mentora mentor de del tío del chico este ¿cómo se llama? de Finn y Finn será también porque como tiene también supuestamente tiene también la fuerza pues me imagino que le entrenará Finn tiene la fuerza la fuerza de desaparecer pasamos de tercio que me has puesto mal cuerpo David vamos con las series que a mí personalmente me generan más hype que las películas ahora mismo independientemente de la tercera temporada del Mandaloriano que eso es una obviedad vamos a pasarlo un poquito la serie de Obi-Wan que se está rodando actualmente y que está confirmado bueno y Juan McGregor retomando el papel de Obi-Wan y Hayden Kristiansen como Darth Vader ojo entonces se centra se centra la serie después del episodio sí bueno en el periodo entre el episodio 3 y el 4 claro otro hueco que está guay que se lo hacen bien que lo rellenen sí es que podemos tener un enfrentamiento de espadas de Darth Vader Obi-Wan que hay que nunca se ha nombrado pero fíjate esto de lo que estamos hablando esas películas trajeron personajes con carisma el Obi-Wan de de Ewan McGregor es que tiene carisma y lo quieres ver vestido otra vez con la barba y todo el rollo y Darth Vader del muchacho este también pues que no era no es que sea mal actor sino que le dieron un guión de mierda si lo hacen ahora bien claro que me gustaría verlo aquí bueno planteo que a lo mejor podría aparecer de nuevo Darth Maul en esta serie pues estaría guay sí en plan rollo el personaje de Liam Neeson apareciéndose como fantasma yo molaría pero no sé como ahora pueden aparecer al final la teoría la dice en eso dice puedes estar en comunión con él pero mejor ahí no tienen wifi wifi jedi de todas formas si aparece Liam Neeson como espectro jedi o sea nos dejan con el culo doblados sabes yo creo que no se ha dicho nada de Liam Neeson pero oye la gente lo puede llevar en secreto y decir que pueden a ver si está en la misma época puede estar bueno otra serie que también pinta bien Ahsoka protagonizada bueno Ahsoka Tano y protagonizada por Rosario Dawson que fue la que le puso cuerpo en el mandaloriano yo tengo que decir que Ahsoka la conozco poco de lo poco que he visto de los Clone Wars que no he visto la serie entera todavía entonces bueno es un personaje que todavía no le tengo tampoco mucho hype pero bueno la verdad es que la versión de Rosario Dawson en el mandaloriano me gustó mucho es una jedi que al principio es un poco traviesa luego es un personaje un poquito renegado sin llegar a renegar de los jedis del todo y no lo sé lo mismo te digo que si está bien la serie pues yo la veré y es un personaje que sí puede dar juego sí justo y lo trabajan bien siempre es que estamos dando vueltas y le generan unas ganas de ver al personaje incluso en una película por supuesto que la vería a mí lo poco que lo ha visto en el mandaloriano me ha gustado y lo ha visto en alguna peli de animación también de esta de las guerras clon y el personaje bastante interesante como la presentan como una típica niña que vamos como Anakin era cuando era jovencillo pero con más sentido la siguiente es Rangers of the New Republic esta se supone que uno de los personajes que iba a aparecer era Cara Dune que era el personaje que entraba Gina Carano pero bueno como Gina Carano creo que lo comentamos ya en algún directo pasado por unas ciertas declaraciones que hizo Disney y se la ha volcado entonces ya no va a salir no sé si su personaje lo van a quitar o lo va a interpretar otra actriz y deberían a mi me gustaba el personaje yo creo que lo hablamos en su momento por unas declaraciones que bueno pueden ser más o menos desacertadas pero como para cargarte no sé es que estamos en la época esta de que ahora parece que no cualquier opinión que des un poco fuera de tono te cuesta el trabajo como aquí ha sido el caso ellos a lo mejor a su economía y si hay mucho público gran público porque ya te digo al fin y al cabo tanto la culpa como el mérito de todo lo tiene el público que dicen que por estas declaraciones dejan de ver la serie lógicamente la van a la van a castigar pero yo que sé el punto llega no sé si lo comenté Henry Cavill fue pareja de Gina Carano hace unos años hubo gente que pedía cancelar a Henry Cavill por haber sido novio de Gina Carano digo macho de verdad esta gente se aburre mucho es verdad que Gina Carano a lo mejor tenía que haber tenido un poquito más de vista sabiendo dónde estaba pero yo que sé al final ha terminado dándole la razón a lo que ya decía sí pero bueno estamos nos estamos metiendo en terreno en terreno pantanoso paso serie confirmada también Lando y me imagino que sea protagonizada por el Lando Carrician de Han Solo tiene sentido esa serie la verdad y aquí es un personaje carismático más que de nostalgia vuelvo a liar un poco y a lo mejor en Lando si me puede cuadrar también que aparezca todo lo que hemos dicho del sindicato con la Calés y con Darmau a lo mejor puede ser en esta serie donde cierren ese arco que parece que habrían por ahí a mí me choca que no abre la boca sin embargo luego manejando la organización de organizaciones pero si estaría guay me gustaría es que claro yo sé de más Darmau sé que hay novelas y como hemos dicho antes y algo de la historia conozco pero claro yo te imagino que va a ir por otro lado totalmente distinto o sea eso ya no es canon es leyendas de Star Wars creo que lo llaman la siguiente serie y además es que se está rodando ya es Andor que es el de Kassian Andor el personaje de Diego Luna de Roch One que bueno imagino que irá anterior a Roch One obviamente no quedaría otra imagino que era de rollo de espías y todo eso porque al final era un espía de la república sí eso bueno a ver sí puede tener sentido también pero bueno es que ya me parece también que están tirando demasiados chilos al agua a ver dónde caen me parece a mí yo que sé también va a aparecer el personaje de Alan Tuddy que es el robot el droide que va a poner lo que sé puede estar gracioso yo tengo que decir la verdad que me apetecía más ver a lo mejor una serie de Gin Erso de la chica cuando se ve que también la va liando por ahí lo van a explotar todo lo raro es que no haya una serie de Chewaka y ya solo cada personaje tiene una la última frontera luego otra que no pinta mal es el acólito que va a estar basada en la antigua república creo ¿vale? y el personaje va a ser un Sith o un aprendiz de Sith por lo que he leído ¿como en los juegos de las puertas encadenadas o anterior? ya tanto ya tanto no llevo ya yo pensé bueno no en la alta república creo que el nombre correcto en la alta república va a ser un aprendiz de Sith se hablaba creo que lo hablamos en un directo que iba a aparecer un personaje que aparece en los videojuegos que es otro Sith pero no me acuerdo ah sí ¿cómo se llama? ¿Candor? ¿Candor? algo así sí algo de eso algo de eso no me acuerdo no me acuerdo del nombre y esta hombre al estar más espaciada en el tiempo pues a lo mejor tienen más libertad para hacer ahí claro yo me imagino que ya se inventarán historias directamente y esta la verdad que me que me llama mucho no sé si os interesa un poco la la historia de este Sith o tal estáis un poco igual como con las demás a ver que me traen sí claro o sea es que estamos sin ver nada prácticamente por el personaje y la temática es difícil opinar pero sí esta sí la vería yo creo que sí yo veré todo pero ya veremos cómo nos lo presentan y cuál te anima más o cuál te anima menos a ver el siguiente debate dentro de un tiempo salimos vomitando por las series que hemos visto y bueno el episodio 8 es bueno el episodio 8 era bueno vamos a decir que vamos el episodio 8 era ojalá no mea culpa todo y bueno la última que hemos mencionado antes es el libro de Boba Fett The Book of Boba Fett que esa bueno nos pusieron los dientes largos con el final de la segunda temporada del Mandaloriano pero está ¿está para cuando está en el aire? no, no, no esa está confirmadísima vale, vale de hecho todas las que os he dicho bueno he obviado he obviado las series de animación ¿vale? no las he nombrado solo las de imagen real todas las que os he dicho se dieron a conocer con ahí hace Disney hace una cosa que es para los inversores ¿vale? que lanza los futuros proyectos y y todas las que os he dicho se lanzaron en esos futuros proyectos que fue antes del último capítulo del Mandaloriano la sorpresa la sorpresa fue lo del lo del libro de Boba Fett que nadie lo sabía y lo dejaron para para el último capítulo del Mandaloriano porque Disney esto lo ha manejado mejor que nadie para para poner los dientes largos a todos y bueno yo pues también también hay también hay ganas ¿no? yo ya he criticado a Boba Fett antes que me parece un personaje que lo tenían ahí un poco endiosado y pero bueno ahora ahora cuando le han dado un lore de fondo y le han dado tal ahora sí claro claro cuando tú dices en la trilogía original yo es que ya te digo que me sorprendí porque había gente enamorada de ese personaje y yo solamente digo pues bueno pues uno más lo que sé está chulo la armadura que lleva pero tampoco un tío que se cae por un gusanaco que lo come ya está bueno un gusano luego de hecho cuando lo hicieron le añadieron los efectos nuevos era como un ojete gigante en la arena qué manera más y es que luego sí te explican que consigue escapar pero luego solo fue después pero tú lo veas y dices pues este tío ha muerto de la manera más más ridícula de que hay ¿sabes? como supositorio y bueno nada chicos yo creo que ya está bien que hemos hecho más de dos horas creo que hemos batido récord Pedro me lo he pasado muy bien hemos dejado muchas cosas fuera de Star Wars porque si no esto es inabarcable entre películas videojuegos cómic novelas las antiguas el nuevo el nuevo lore yo creo que hemos cogido lo principal que es lo que conoce la gente las películas y bueno y la serie Mandalorian en este caso porque si nos tenemos que remontar a la serie de los droides clásicas y los iguos y todo aquí no terminamos nunca así que nada pues bueno Sumo muchas gracias por participar a vosotros me lo he pasado muy bien ha sido muy repetiremos con otra saga una muy buena una muy buena experiencia sí sí cuando queráis me invitáis suscribiros al canal aquí es verdad bueno ahora ahora lo nombro Miki ahora cuando te despida suscribiros al canal de Sumo tanto en Youtube como en Twitch también al nuestro si no lo estáis que gratis Miki pues yo espero verte más por aquí ya una vez que sabí que te hemos quitado la virginidad en los directos bueno es que también la saga de Star Wars la tenía reciente y podía opinar pero de otro también pues mira ya me voy a animar un poquillo ha estado divertido y se me han pasado dos horas y media bastante rápido volando yo bueno tengo que decir que es verdad que hice una apuesta que dije que si cuando salieras aquí en los directos me comprometía a hacer un directo o un vídeo o un especial de la saga Crepúsculo bueno pues entonces ¿qué se lo hacéis vosotros? a Sumo a mí no os llaméis para el Señor de los Anillos sí, sí eso exacto a verte las pelis bueno también prometí un vídeo de Mortal Kombat que todavía no se ha acabo así es que lo de Crepúsculo puedo dejarlo también un poco por ahí bueno Pedro siempre un placer bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí por darnos soporte por apoyarnos y si queréis ver a Sumo haciendo Headshots os dejaré el canal abajo en la descripción del vídeo este y nada un placer Headshots de bancos y bueno chicos siempre digo lo de larga vida y prosperidad pero bueno hoy creo que vamos a cambiar un poco y os deseo que la fuerza os acompañe a todos y muchas gracias por estar ahí hasta luego yo 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 Gracias.